Dios del cielo, hoy martes, verdad, gloria al Señor, diciembre 2, mi alma adora Dios del cielo, 2014, estamos aquí para predicar la poderosa palabra del Señor, desde la iglesia pentecostal, el aposento alto, aquí en la 514 Longing Road, mi pastores David y Brenda Torres, pero antes de seguir, quiero elevar una oración a Dios del cielo, para que el Señor, verdad, tome el contribuido mío de todo lo que se vaya a hacer en esta preciosa mañana, te doy gracias a Dios mío en estos momentos, gracias a Dios mío por tu amor, por tu misericordia, Dios, gracias Señor por la fuerza que tú nos has dado en esta preciosa mañana, para llegar hasta este lugar, Señor amado, y que a través del canal cibernético, Dios mío, donde las vidas estén escuchando, donde las vidas estén, Dios amado, gloria al Señor, aleluya, viendo para el celestial esta programación en esta preciosa mañana, ay Dios mío, allí los trabajos, en sus oficinas, Dios, en sus hogares, Padre celestial, donde quiera que Dios mío puedan ver esto, mi Señor amado, tú les ministres en esta preciosa mañana, Dios, oh Señor eterno, gloríficate de manera especial, Dios amado, atamos al diablo de muelas malices y todo aquello, Padre celestial, que se quiera levantar, Dios, todo aquello que quiera molestar en esta mañana, Dios, oh Señor amado, Padre, te presento, Dios amado, mi salud, Dios, gloríficate de manera especial, Dios, la fortaleza viene de ti, Padre, pobre manera especial, Señor eterno, te amo, Dios, salvación mía y Dios mío, mi Dios, tú eres, ay qué lindo tú eres, Señor amado, solamente tú eres real, Dios, tú eres verdadero, Dios, tú eres fiel, oh Señor amado, gracia en esta mañana, Padre, Dios mío, Señor amado, gloríficate en cada enfermo, Señor amado, que en esta mañana, Padre, oh Señor eterno, esté enfermo, Padre, que tú te glorifique de manera especial, que tú, Dios mío, Padre, te obre de manera especial en cada uno, Señor eterno, de manera especial, Dios, oh Señor amado, ministrando conforme a la necesidad de cada uno, obra de manera especial en esta mañana, yo te lo pido creyendo, en el nombre de Jesús, amén, amén, mi alma adora, Dios del cielo, amado hermano, gloria al Señor, estamos aquí en vivo, gloria al Señor, desde Waterbury, Cornérico, gloria al Señor, aleluya, los estudios de aposento alto, gloria al Señor, aleluya, mi alma adora, Dios del cielo, para esta mañana, preciosa mañana, traer y seguir con el estudio que empezamos el jueves, gloria al Señor, acerca de la Navidad, sabemos que son fiestas paganas, amado hermano, gloria al Señor, aleluya, mi alma adora del cielo, y estamos viendo como cristianos, como iglesia, están metiendo esto en los altares, amado hermano, decorando los altares, de aleluya, del Espíritu de Navidad, como yo dicen, el único Espíritu que tenemos que tener nosotros, es del Espíritu Santo, que nos llena, amado hermano, que nos dirija a toda verdad y a toda justicia, mi alma adora del cielo, también pueden escribirnos, verdad, un correo electrónico, gloria al Señor, a misionera dominga, arroba gmail.com, también nos puede, aleluya, enviar un mensaje de texto, a mi celular, gloria al Señor, que está aquí al ladito, mi celular, gloria al Señor, al 203-715, gloria al Señor, 8929, mi alma adora del cielo, también pueden, aleluya, escribir, gloria al Señor, sus peticiones en el chat, gloria al Señor, de promesasstreaming.us, o el de aposento alto, también, en el chat de aposento alto, también lo pueden hacer, a las 12 del mediodía, arrancamos a aclamar por cada petición, por cada, verdad, oración que quiere que se haga en esta preciosa mañana, hay muchas vidas, verdad, que están enfermas, que tenemos que orar por cada uno, gloria al Señor, aleluya, pero sabiendo que, aleluya, que el Señor está aquí, presto, verdad, para suplir, aleluya, nuestras necesidades, quiero leer una porción bíblica, ya que en esta mañana voy a continuar, gloria al Señor, aleluya, el estudio acerca de la Navidad, gloria al Señor, que empezamos el jueves, verdad, mi alma adora del cielo, le doy gracias a los hermanos que estuvieron ahí en sintonía, gloria al Señor, aleluya, y sabemos que hay un grupito lindo en esta preciosa mañana, quiero leer una parte, una escritura, unos versículos, que el Señor me dio en esta madrugada, para la gloria honra del Señor, verdad, y quiero compartirlo con ustedes, porque es parte de lo que vamos a traer en esta preciosa mañana, aleluya, si tienes una Biblia allí en tu oficina, si tienes una Biblia allí en tu hogar, gloria al Señor, aleluya, búsquela, gloria al Señor, que vamos a estar leyendo la poderosa palabra del Señor, en Apocalipsis capítulo 19, mi alma adora del cielo, desde el 20 al 24, y quiero que, gloria al Señor, aquellos que verdaderamente tengan preguntas, o lo que sea, me pueden enviar un mensaje, gloria al Señor, lo que yo pueda contestarles, amén, lo que no, pues, me las llevo para mi casa, gloria al Señor, y luego, se las traigo el jueves, si Dios lo permite, en Apocalipsis 18, versículo 20 al 24, dice la poderosa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu, será derribada Babilonia, Babilonia, acuérdense que Babilonia tipifica Roma, la gran ciudad, y nunca más será hallada, y voz de alpistas, de músicos, de flautistas, y de trompeteros, no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más, gloria al Señor, en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más de ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra, y gloria al Señor, del versículo 23 que dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más de ti, porque tus mercaderes eran los grandes en la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, mi alma adora a Dios del cielo, aleluya, oh gloria a tu nombre Jesús de Nazaret, mi alma te glorifica Jesús de Nazaret, aleluya, que lindo es mi Cristo, amado hermano, mi Cristo es bello, gloria al Señor, aleluya, estuvimos estudiando, gloria al Señor, la semana pasada, gloria al Señor, voy a buscar aquí los papeles hermano, porque todos no lo sabemos de memoria, mi alma adora a Dios del cielo, estuvimos estudiando la semana pasada, mi alma adora a Dios del cielo, donde, aleluya, les pude aprobar por la palabra que mi Cristo no nació, ni diciembre 24, ni diciembre 25, porque gloria al Señor, si leemos en Lucas, es un repasito por encima, para aquellos que no estuvieron el jueves, mi alma adora a Dios del cielo, en el estudio, mi alma adora a Dios del cielo, en Lucas, gloria al Señor, en Lucas, gloria al Señor, aleluya, se nos habla, verdad, de Zacarías, que le tocaba a él, gloria al Señor, al duelo del incienso, gloria al Señor, aleluya, le tocaba a él, porque era de la clase de avia, gloria al Señor, aleluya, y se había hablado, gloria al Señor, que Elizabeth no podía tener hijo, era estéril, pero que se le aparece un ángel a Zacarías, y le dice, gloria al Señor, aleluya, mi alma adora al cielo, que iba a ser lleno del espíritu, gloria al Señor, y que gloria al Señor, Elizabeth iba a tener un hijo, mi alma adora a Dios del cielo, hay muchos que se han salido, hermano, gloria al Señor, lo mejor que he subido es la Navidad todavía, oh, mi alma adora al cielo, están por ahí, los que verdaderamente quieren, aleluya, más santidad, mi alma adora al cielo, pero seguiremos, aunque me quede con uno, yo tengo que predicarlo, hermano, gloria al Señor, porque a veces, aleluya, en esta mañana, cuando yo estudiaba, verdad, gloria al Señor, leía, yo decía, Dios mío, a veces estamos señalando tanto a los católicos, tanto a las demás religiones, porque, aleluya, que si tienen ídolos, que gloria al Señor, y lo dice la palabra en el Salmo 115, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, hermano, o gloria al Señor, tienen voz y no hablan, manos tienen y no palpan, en pies y no caminan, gloria al Señor, aleluya, y dice la palabra que así son los tales, que los fabrican, verdad, que los hacen, mi alma adora del cielo, pero yo meditaba en esta mañana, amado hermano, gloria al Señor, que todos cristianos, gloria al Señor, que empiece, gloria al Señor, a celebrar la Navidad, y pone el palito de Navidad, gloria al Señor, pone el Santa Claus gordo, gloria al Señor por ahí, mi alma adora del cielo, pone el pesebre, amado hermano, supuestamente con María, con José y el niñito, eso también, amado hermano, gloria al Señor, son figuras, amado hermano, oh gloria al Señor, entonces que alguien, tienen ojos y no ven, amado hermano, oh mi alma adora del cielo, y tenemos que tener mucha cuenta, de lo que tenemos en nuestros hogares, amado hermano, a veces ponemos cosas, gloria al Señor, amado hermano, gloria al Señor, que están poseídas por el mismo diablo, el Señor los reprenda, y a veces hay malicias rondando nuestras casas, gloria al Señor, y a veces no sabemos por qué, pero es por eso, mi alma adora a Dios del cielo, oh gloria a tu nombre, son estatuas que ven, son estatuas que tienen en las casas, amado hermano, y eso no es de Dios, gloria al Señor, aleluya, están gloria al Señor, aleluya, el Señor patrocinando una fiesta, amado hermano, que no es de Dios, que no lo dice la Biblia, que usted me prueba por la palabra, gloria al Señor, que podemos celebrar la Navidad, pues mire, hermana Dominga va y se compra un palito, gloria al Señor, y todas esas cosas, amado hermano, pero la Biblia en ningún momento, aleluya, me prueba a mí, que tenemos que celebrar la Navidad, mi alma adora a Dios del cielo, y estaba hablando acerca de Zacarías, que le tocaba a él, gloria al Señor, aleluya, el turno de él, allí, gloria al Señor, en el templo, gloria al Señor, cuando un ángel se le aparece a Zacarías, gloria al Señor, y por él no creer, estuvo mudo, aleluya, el ángel Gabriel le habló a él, gloria al Señor, que Elizabeth iba a tener un hijo, mi alma adora a Dios del cielo, y Zacarías estuvo los nueve meses, amado hermano, mudo por no creer, gloria al Señor, aleluya, oh mi alma adora a Dios del cielo, y fíjese, amado hermano, gloria al Señor, que cuando Zacarías terminó, verdad, de ser su ministerio, gloria al Señor, aleluya, cuando se cumplió los días de su ministerio, allí, en el templo, gloria al Señor, se fue a su casa, gloria al Señor, y Elizabeth, su mujer, concibió, mi alma adora a Dios del cielo, aleluya, y dice la Biblia, gloria al Señor, aleluya, que se quedó en la casa por cinco meses, gloria al Señor, aleluya, pero también, en esa trayectoria, gloria al Señor, se le aparece, gloria al Señor, el ángel Gabriel, también a María, gloria al Señor, donde dice, gloria al Señor, que iba a tener un hijo, gloria al Señor, aún ella le dijo, y llamará a su nombre Jesús, mi alma adora del cielo, y María fue a visitar Elizabeth a su casa, cuando Elizabeth ya tenía seis meses, amado hermano, gloria al Señor, oh gloria al Señor, aleluya, y si contamos, si vemos el calendario hebreo, oh gloria al Señor, no es el mismo de nosotros acá, gloria al Señor, pero conforme a la palabra, tenemos que buscar las definiciones de hebreo, de griego, amado hermano, para poder entender más las escrituras, gloria al Señor, aleluya, y ocurre, amado hermano, que conforme, gloria al Señor, al calendario hebreo, gloria al Señor, María fue a visitar a gloria al Señor a Elizabeth, en el mes de diciembre, ya Elizabeth tenía seis meses de embarazo, oh gloria al Señor, aleluya, y cuando, ay mi alma adora el Dios del cielo, Elizabeth no sabía todavía que María estaba, oh gloria al Señor embarazada, pero sabe que, oh mi alma adora el Dios del cielo, cuando llegó María, y la saludó a Elizabeth, gloria al Señor, dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y aquella criatura que estaba dentro de Elizabeth, que era el Juan el Bautista, mi alma adora el Dios del cielo, aleluya, oh gloria al Señor, aleluya, también se movía en el vientre, y ahí Elizabeth pudo ver que también María estaba embarazada, María ya estaba embarazada cuando fue a ver a Elizabeth, oh mi alma adora el Dios del cielo, aleluya, dice la Biblia, amado hermano, gloria al Señor, aleluya, que se quedó María con Elizabeth, tres meses, ya María tenía tres meses de embarazo, mi alma adora el cielo, si usted cuenta los meses, gloria al Señor, Elizabeth desde junio a diciembre, tenía seis meses, luego gloria al Señor, María se quedó con ella tres meses, de diciembre, de febrero, oh mi alma adora el Dios del cielo, aleluya, donde Elizabeth dice la Biblia, gloria al Señor, que se cumplió el tiempo de su alumbramiento, gloria al Señor, y dio a luz a un hijo, que ese es Juan el Bautista, gloria al Señor, que aunque María se quedó tres meses con ella, pero la Biblia no me dice a mí, que María estuvo, gloria al Señor, en alumbramiento, gloria al Señor de Elizabeth, no, oh mi alma adora el Dios del cielo, sino que ella se había ido, y luego gloria al Señor, ella, aleluya, pudo tener a su hijo, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, y ahí se puede comprobar, que Jesús no nació en diciembre 24, ni en diciembre 25, en diciembre ya María estaba embarazada, mi alma adora Dios del cielo, porque si hubiera sido para diciembre, amado hermano, ya María hubiera estado embarazada, antes de ir a visitar a Elizabeth, antes de Elizabeth quedar embarazada, mi alma adora Dios del cielo, pero ya María estaba embarazada, cuando fue a ver a Elizabeth, gloria al Señor, en diciembre, mi alma adora el cielo, conforme al calendario de nosotros, amado hermano, conforme al hebreo, gloria al Señor, ahora podemos ver, podemos investigar, amado hermano, que fue ese mes, amado hermano, gloria al Señor, y como para el tiempo de septiembre, por ahí fue que Cristo nació, amado hermano, gloria al Señor, aleluya, lo que pasa es que tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que buscar la información, es como lo de la Navidad, amado hermano, gloria al Señor, yo la celebraba cuando estaba en Puerto Rico, aun cuando estaba en Ohio, yo la practicaba, verdad, gloria al Señor, pero hubieron hombres y mujeres que me enseñaron, por la palabra, porque aquí todo es por la palabra, amado hermano, oh gloria al Señor, como estamos enseñando a nuestros hijos mentiras, amado hermano, usted sabe, yo sé cuando yo era chiquitita, oh me decían, especialmente para el tiempo de los reyes, me decían, Mingy, Mingy, ponle hierba a los reyes, a ver lo que los reyes te van a trajer, y yo perdí el Señor, sanar a todos, y yo creía, oh mi papá me decía, por allá abajo vi a Mechor, aleluya, por allá abajo vi a Berta Sal, y qué pasó que no se comieron la yerbita, mi armadura Dios del cielo, ah, gloria al Señor, para aquel tiempo, gloria al Señor, me ven enviado con mis padrinos, oh gloria al Señor, para el tiempo de los reyes, amado hermano, y yo decía, guay, como son mis padrinos, pero los padrinos siempre, verdad, gloria al Señor, nos tienen que dar dinero, nos tienen que dar regalitos, decía yo, que estos padrinos míos, me van a dar algo bueno, mire hermano, cuando, ay, yo contenta fui afuera, corté hierba, la puse en una cajita, amado hermano, y yo esperando que me dieran dulce, y yo esperando que me dieran mis regalitos, porque esas eran las tradiciones, esas eran las costumbres, que mis padres me enseñaron, pero una cosa, amado hermano, que, aleluya, que gloria al Señor, que aprendamos a alguien la verdad, la verdad nos hará libres, ay, mi alma adora Dios del cielo, mire hermano, y cuando yo despierto por la mañana, contenta, ver lo que mi madrina, mi padrino me pusieron, debajo de la cama, yo vi allí todas las hierbas todavía, y adiós, por aquí no pasaron los camellos, mi alma adora Dios del cielo, por acá no pasó, gloria al Señor, esos tres reyes magos, amado hermano, que le ponen nombre, gloria al Señor, pero no es así, mi almadora Dios, no es así, amado hermano, gloria al Señor, aleluya, y que ocurrió, amado hermano, gloria al Señor, yo decía, por aquí pasó Melchor, pastasar, gloria al Señor, y el otro, había Gaspar, gloria al Señor, y no se llevaron la hierbita, que yo le puse debajo, oh, gloria al Señor, aleluya, pero mire hermano, gloria al Señor, cuando yo me despierto en la mañana, gloria al Señor, aleluya, rápido, yo dije, Dios, que pasó aquí, fui donde mi madrina, y mi madrina me decía, no, tu regalo está allá afuera, afuera, mire hermano, oh, gloria al Señor, yo lo recibí, verdad, porque uno no puede menospreciar, lo que de todo corazón, le dan a uno, pero mire hermano, uno como verdad, como niña, al fin, o como niño al fin, una niña que está esperando, una muñequita, para aquel tiempo, que ahora no lo hacemos, hermano, amén, gloria al Señor, pero estoy diciendo, de que también yo lo había practicado, pero una vez que conocí la verdad, la verdad me hizo libre, gloria al Señor, porque Dios nos tiene que libertar del corazón, porque podemos decirlo, pero si en el corazón todavía, tú quieres, aluya, seguir gloria al Señor, practicando, estas fiestas paganas, amado hermano, no podemos imitar al mundo, dice la Biblia, gloria al Señor, tenemos que imitar a Cristo, gloria al Señor, hermano, y cuando fui donde mi madrina, mi alma, adorado del cielo, usted sabe cuál fue el regalo, la lechona había parido, gloria al Señor, un montón de puerquitos, y a mí me dieron un lechoncito blanco, me acuerdo como ahora, hermano, y yo tuve que bajar por una jarda, porque ellos vivían en una cima, gloria al Señor, aleluya, y gloria a mi alma, adorado del cielo, y me dieron, gloria al Señor, ese lechoncito, para que yo me lo llevara para mi casa, pues yo me lo llevé contenta, gloria al Señor, y se lo dije a papi, y papi lo terminó de criar, gloria al Señor, aleluya, pero mira hermano, gloria al Señor, donde verdaderamente los padres, los cristianos, y estoy hablando de padres cristianos, mintiendo a sus hijos, diciendo, mira, apórtate bien este año, porque si no Santa Claus, no te va a trajer nada, que es esa mentira del diablo, hermano, mira que si te portan mal, los tres reyes malos, no te van a trajer nada, Señor, reprenda al diablo mil veces, gloria al Señor, aleluya, pero una vez que conocemos la verdad, nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, porque vamos a esperar hasta diciembre, darle regalo a nuestros hijos, cuando se terminen las clases en mayo, o a principio de junio, si su hijo sacó buenas notas, mire, apremio, gloria al Señor, aleluya, dele un presente, un regalito, llévelo a comer, mi alma, adorado del cielo, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, pero no lo hacemos, amado hermano, seguimos con las costumbres paganas, seguimos, gloria al Señor, con las tradiciones del mundo, amado hermano, oh gloria al Señor, y conforme a Apocalipsis, como leía, amado hermano, estas costumbres, gloria al Señor, aleluya, estas mercaderes se van a terminar, porque Roma está millonaria, gloria al Señor, aleluya, porque tú has subido de allá también, mi alma, adorado del cielo, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, y qué ocurrió, amado hermano, por qué se gasta tanto dinero, a veces no hay dinero, para los biles, amado, a veces no hay dinero, gloria al Señor, para pagar la renta, pero gloria al Señor, tú no te quieres quedar atrás, tú tienes que comprar regalos, tienes que hacer lo otro, y te embrolla, sin poder, gloria al Señor, aleluya, ay mi alma, adorado del cielo, pero pronto, pronto, Cristo viene, vamos a ser levantados al cielo, y fíjense lo que dice, gloria al Señor, en el Apocalipsis, gloria al Señor, aleluya, que nosotros, que estemos arriba en el cielo, nos vamos a regocijar, nos vamos a poner contentos, cuando sea caída Babilonia, cuando quede caída, gloria al Señor, Roma, porque todo eso se va a deshacer, el amado hermano, usted sabe, cuán millonario es Roma, gloria al Señor, el Papa, gloria al Señor, por allá, mi alma, adorado del cielo, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, que yo he escuchado, gloria al Señor, de personas que me han dicho, que aún Estados Unidos, está bien bajito, gloria al Señor, en cuanto a la economía, y tuvieron que pedir dinero, prestado allá a Roma, amado hermano, oh mi alma, adorado del cielo, tuvieron que ponerle un préstamo, gloria al Señor, aleluya, que estamos, amado hermano, celebrando en estos días, entras por las tiendas, y allá está, jingle bell, jingle bell, gloria al Señor, aleluya, que por ahí viene Santa Claus, tu tan, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, y si tú no estás firme, en el Señor, aleluya, eso llega a tu corazón, y te pone triste también, te quiere poner a llorar, que porque, el espíritu de Navidad, no, amado hermano, el espíritu santo, que tiene que estar dentro de nosotros, amado hermano, esos son espíritus diabólicos, amado hermano, gloria al Señor, aleluya, que te quieren poner deprimido, te quieren poner triste, amado hermano, el espíritu santo, no te pone triste, porque el gozo de Jehová, es nuestra fortaleza, el espíritu santo, es regocijarse, es gozo, es alegría, amado hermano, mi alma, adora Dios del cielo, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, seguimos, amado hermano, mi alma, adora Dios del cielo, y pude probarle, verdad, el jueves pasado, gloria al Señor, que mi Cristo, no nació en la Navidad, gloria al Señor, no nació en diciembre, y tampoco hay ninguna Navidad, mi alma, adora Dios del cielo, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, mi alma, adora Dios del cielo, gloria al Señor, aleluya, supuestamente, gloria al Señor, aleluya, que usted te va a la historia, porque, la enciclopedia, lo dicen, amado hermano, la enciclopedia, dicen, el origen de la Navidad, la enciclopedia, dicen, de donde viene, ese Papa Noel, la enciclopedia, te dicen, el origen del pesebre, las enciclopedias, te dicen, quien fue, el que gloria al Señor, el que formó, gloria al Señor, aleluya, mi alma, adora Dios del cielo, a Santa Claus, aquí en Estados Unidos, amado hermano, mi alma, adora Dios del cielo, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, a quien usaron aquí, gloria al Señor, para que hicieran, gloria al Señor, aleluya, un Papa Noel, mi alma, para Dios del cielo, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, mi alma, adora Dios del cielo, aleluya, mire hermano, y tenemos que tener cuenta, gloria al Señor, de lo que nosotros, le estamos enseñando, a nuestros hijos, mi alma, adora Dios del cielo, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, mi alma, adora Dios del cielo, cuando, gloria al Señor, el Papa Noel, como le dicen muchas personas, gloria al Señor, mucha gente le dicen, en Santa Claus, el viejo gordo, el viejo, gloria al Señor, Pascuero, gloria al Señor, aleluya, mi alma, adora Dios del cielo, gloria a tu nombre, donde la ponen, gloria al Señor, para que entre por la Ximena, a traer los regalos, gloria al Señor, aleluya, todo eso es mentira, hermano, gloria al Señor, tenemos que decirle la verdad, ya a nuestros hijos, mi alma, adora Dios del cielo, aleluya, y pasó, amado hermano, que trajeron esa tradición, gloria al Señor, aleluya, de ese hombre, amado hermano, gloria al Señor, ¿sabe por qué? gloria al Señor, porque hubo un hombre de verdad, gloria al Señor, aleluya, mi alma, adora Dios del cielo, se llamaba San Nicolás de Barri, gloria al Señor, fue un católico muy popular, gloria al Señor, aleluya, tienes un católico por allí en tu casa, y dice que eres cristiano, dice que eres cristiana, mi alma, adora Dios del cielo, dice que él falleció el 6 de diciembre, en el año 345 después de Cristo, gloria al Señor, aleluya, y pertenecía a una familia millonaria, a una familia rica, en Turquía, gloria al Señor, aleluya, y él le gustaba ayudar a los pobres, mi alma, adora Dios del cielo, repartiendo riqueza, repartiendo dinero, en una ocasión, dice la historia, gloria al Señor, porque hay que irnos a las enciclopedias, amado hermano, para poder aprender de todo esto también, gloria al Señor, porque eso es historia, mi alma, adora Dios del cielo, y dice que en una ocasión, una muchacha, mi alma, adora Dios del cielo, quería casarse, pero no tenía el dinero para hacerlo, porque era pobre, pues este, gloria al Señor, hombre, San Nicolás de Barri, gloria al Señor, fue y le dejó en la puerta, gloria al Señor, en una bolsa de dinero, donde ella pudo hacer su boda, gloria al Señor, él ayudaba mucho a los pobres, pero él murió, gloria al Señor, aleluya, pero gloria al Señor, lo que hicieron fue, amado hermano, que cuando este hombre murió, lo llevaron a Baraki, que es Italia, una vez que él murió, en el 1807, amado hermano, dice que los católicos lo llevaron a Barri, que es Italia, gloria al Señor, y lo hicieron como un santo, amado hermano, porque ayudaba al pobre, mi alma adora del cielo, y de ahí fue que salió, gloria al Señor, de Santa Cruz, amado hermano, gloria al Señor, aleluya, y desde el siglo VI, amado hermano, se ha estado construyendo mucho, Santo Nicolás, amado hermano, como se dice, amado hermano, en la enciclopedia, gloria al Señor, aleluya, oh, mi alma adora Dios del cielo, dicen que empezaron a venerarlo, y que es venerar, tener gran respeto a alguien, por sus virtudes y cualidades, honrar, dar culto a los sagrados, mire hermano, al único que tenemos que adorar aquí, se llama Jesús de Nazaret, el único que murió por ti, por mí, en la cruz del Calvario, mi alma adora Dios del cielo, oh, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, también dicen que los católicos, enseñan que San Nicolás, es el santo de los marineros, porque aquí están las aguas en la tormenta, y el único que me dice la Biblia a mí, que aquí está las aguas en la tormenta, se llama Jesús de Nazaret, oh, mi alma adora Dios del cielo, oh, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, oh, gloria a tu nombre, Jesús, y fíjese, estaba buscando información, y dice que en el 1931, la empresa de la Coca-Cola, escuche hermano, encargó al caricaturista, este fue el hombre que estaba buscando aquí, no lo encontraba, pero lo encontré, Tomás Nash, Tomás Nash, N-A-S-T-A-S-T, gloria al Señor, si quiere buscar información de ese caricaturista, vaya a la enciclopedia, vaya a gloria al Señor al internet, gloria al Señor, y busque el nombre de este hombre, Tomás Nash, ese fue el primer hombre norteamericano, cuando vino aquí a los Estados Unidos, gloria al Señor, que empezó a dibujar ese hombre gordo, mi alma adora Dios del cielo, y por qué, aleluya, le pusieron, aleluya, el color rojo, porque supuestamente allá los católicos, amado hermano, los obispos, los víctiles de rojo, mi alma adora Dios del cielo, y Coca-Cola es rojo y blanco, mi alma adora Dios del cielo, y cómo, aleluya, están los refrescos Coca-Cola por ahí, amado hermano, gloria al Señor, y qué tienen al frente, gloria al Señor, a papá Noel, gloria al Señor, oh mi alma, aquí ningún papá Noel sirve, gloria al Señor, el único Padre celestial, el que está allá arriba de los cielos, ay mi alma adora Dios del cielo, aleluya, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, y por qué, gloria al Señor, en una sola noche, acuérdate tempranito hijo, porque el 24 de diciembre, hoy viene, gloria al Señor, Santa Cruz, te va a dejar los regalos, y cómo Santa Cruz, va a estar en un, aleluya, a la misma vez en todo el mundo, el único que lo puede hacer, es Jesús de Nazaret, el Dios, amado hermano, oh gloria al Señor, aleluya, que puede estar en todos los sitios, a la misma vez, gloria al Señor, aleluya, aleluya, países tropicales, aleluya, mi alma adora del cielo, y dónde van a poner a Santa Cruz, sino en Chimenea, en Puerto Rico, en Chimenea, amado hermano, oh mi alma adora del cielo, en la República Dominicana, tampoco, mi alma adora del cielo, en estos países tropicales, amado hermano, gloria al Señor, todavía siguen con estas costumbres paganas, todavía siguen, amado hermano, oh gloria al Señor, con estas costumbres, que desagradan a Dios, amado hermano, mi alma adora del cielo, y después no tienen dinero, ni para diez más, ni para ofrendar, pero claro, si lo están gastando en regalos, mi alma adora del cielo, oh gloria a tu nombre, Señor amado, mire lo que dice, en Mateo 23, 9, yo lo voy a dar conforme, como el Señor me dirija, amado hermano, gloria al Señor, aleluya, yo sé que muchos se han desconectado, gloria al Señor, muchos pues están trabajando, verdad, lo sabemos, gloria al Señor, pero hay muchos que todavía tienen en sus ídolos, en sus corazones, los ídolos de Navidad, ya le están comprando ropa a sus niños, y a sus niñas, rojo y blanco, rojo y verde, mi alma adora del cielo, gloria al Señor, y los traen a la iglesia, vestidos así, vestidas así, mi alma adora del cielo, tienen todavía ídolos en su corazón, y predica de los católicos, por si tú tienes ídolos en tu corazón, también, mi alma adora del cielo, hay hombres y mujeres de Dios, amado hermano, que ven un evangelista, un misionero, un pastor, y los tienen como ídolos en sus corazones, mi alma adora del cielo, entonces, si ese líder se cae de la gracia, de Dios, amado hermano, también se apartan, entonces, ¿en quién tú tenías los ojos puestos? ¿en Jesús? ¿o en el pastor, o en el líder, o en el evangelista, mi alma adora del cielo? Por eso, por eso, en este caminar, hay que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mire lo que dice Mateo 23, 9, mi alma adora del cielo, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea, y vuestro siervo, gloria al Señor, aleluya, oh, mi alma adora del cielo, y no llaméis padre vuestro a nadie a la tierra, gloria al Señor, y cómo vamos a estar diciéndole, que es Papa Noel, gloria al Señor, el único Padre celestial que está arriba en el cielo, amado hermano, oh, mi alma adora del cielo, claro que nuestro papá, que fue lo que nos entraron, gloria al Señor, decimos papi y todo, pero no lo veneramos, amado hermano, no lo idolatramos, aquí tenemos que adorarles al Señor, amado hermano, mi alma adora del cielo, aleluya, tenemos que tener mucho cuidado, gloria al Señor, también mire lo que dice en Isaías, un texto que el pastor siempre nos está diciendo, amado hermano, y tenemos que cuidarnos, estamos viendo, cómo predicadores están cogiendo la gloria para ellos, amado hermano, y cómo están cayendo, amado hermano, porque sabe qué, que aquí la gloria le pertenece solamente a Cristo, mi alma adora del cielo, y mire lo que dice Isaías 42, gloria al Señor 8, oh, mi alma adora del cielo, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura, y qué, y qué es este Papa Noel cuando en el pesebre, que está, gloria al Señor, María, José, el niño Jesús, gloria al Señor, aleluya, los animales, mi alma adora del cielo, gloria a tu nombre, los tres reyes magos, gloria al Señor, son esculturas, fabricadas por un hombre, amado hermano, para trajer dinero, gloria al Señor, se están enriqueciendo por ti, mi alma adora del cielo, dice, dice que, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura, mi alma adora del cielo, y en Navidad, en Navidad, muchos no piensan, gloria al Señor, en Cristo, no, es que Cristo no nació en una Navidad, en diciembre, amado hermano, oh gloria al Señor, que están pensando, en Santa Cruz, es que tienen que poner los calcetines rojos, en la chimenea, para que le pongan, gloria al Señor, los recados a los niños, dile ya la verdad a tus niños, si tú le sirves al Señor, si tú predicas la santidad, como es, dile ya la verdad, que haces tú participando de eso, mi almadora Dios del cielo, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, Él no comparte su gloria con nadie, gloria al Señor, aleluya, porque aquí toda la gloria, y la honra le pertenece a mi Cristo, mi almadora Dios del cielo, y ya le había hablado, verdad, de Zacarías, de cómo, gloria al Señor, Elizabeth tuvo el hijo, Juan, el bautista, y cómo María, cuando fue a ver, la verdad, ya estaba embarazada, mi almadora Dios del cielo, aleluya, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, mi almadora Dios del cielo, fíjese, que realmente se celebra el 25 de diciembre, esto es información, hermano, gloria al Señor, busque, gloria al Señor, el origen de la Navidad, y ahí te van a dar hasta, lo que dice la enciclopedia católica, todo, amado hermano, gloria al Señor, las enciclopedias, mi almadora Dios del cielo, lo que dice, la enciclopedia de conocimiento religioso, busque información, amado hermano, gloria al Señor, aleluya, aleluya, voy a estar leyendo, hermano, porque yo, verdad, gloria al Señor, no lo sé todo de memoria, dice que en el nacimiento del sol, mezcla el paganismo con la iglesia, en Génesis 10, 8 al 12, si habla de ahí, de Nimro, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, lo voy a leer, Génesis, gloria al Señor, Génesis, mi almadora Dios del cielo, capítulo 10, gloria al Señor, mi almadora Dios del cielo, porque hay que, aleluya, copiar el texto, hermano, hay que copiar todo esto, para poder saber si, gloria al Señor, yo siempre tengo en mi libro, en una esquinita, gloria al Señor, textos bíblicos que me ayudan, en el momento que una persona, gloria al Señor, que no le siga al Señor, me hace una pregunta, nosotros no lo sabemos todo, no lo retenemos todo, hermano, siempre tenemos que buscar en la palabra, y para yo poder retener las cosas, tengo que escribirlas, pues si un ejemplo, me dicen a mi alma, Dominga, pero donde dice en la Biblia, que las mujeres no pueden usar ropa de hombro, o los pantalones, pues yo le digo, gloria al Señor, porque ya lo sabemos, verdad, de 392.5, gloria al Señor, pero para aquel tiempo, pues siempre yo le escribí en una esquinita, en la Biblia, porque no lo sabía, si me dicen, ay, Tana Dominga, porque estamos en contra, gloria al Señor, de los gloria al Señor, del zodiaco, gloria al Señor, la Biblia habla que Dios está en contra de eso, que es gloria al Señor, de la ley de Sagitario, y todas esas cosas del diablo, amado hermano, la Biblia nos habla de eso, y no podemos, mire hermano, no podemos leer ni el pozo de la dicha, que hay muchos que compran el vocero, amado hermano, de Puerto Rico, no es canto para leerle las noticias, ¿sabes qué? Están calladitos en las oficinas, y están gloria al Señor, hermano, si yo lo hacía cuando yo estaba en Puerto Rico, mi alma duele del cielo, se está hablando una que ha pasado por todo esto, que me ha costado, pero ¿sabes qué? En el sacrificio donde Dios se glorifica, porque ser santo como yo soy santo, dice la Biblia, amado hermano, y si Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos también, tenemos que transformarnos cada día, amado hermano, gloria al Señor, quitar todo lo que verdaderamente nos estorbe, todo lo que está entre los ojos de Dios, que no es limpio, amado hermano, hay que sacarlo para el lado, mi alma duele del cielo, y allí están escondiditos, en el baño a lo mejor, o en la oficina de ellos, y se van a atar al pozo de la dicha, y empiezan con las letras, a ver lo que le va a pasar ese día, amado hermano, mire, Dios te está viendo, quien quiera sea que seas tú, gloria al Señor, aleluya, Dios te está viendo lo que estás haciendo, van allá a los roscopos, y empiezan a leer, pero yo soy sagitario, soy, aleluya, capricornio, que se yo qué, gloria al Señor, y van a leerlo, hermano, eso está en contra de la palabra, mi alma, adora Dios del cielo, eso está en contra de la palabra, pero nos quedamos aquí, verdad, en Génesis 10, gloria al Señor, mire lo que dice Génesis 10, 8 al 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén, y Cus engendró a Nimro, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimro, vigoroso, cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Acap y Carne, en la tierra de Sinar, de esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínide, Rehobot y Cala, y recen entre Nínide y Cala, la cual es ciudad grande, Nimro, en hebreo, es Marat, él se reveló, el nombre de Nimro, Gloria al Señor, en hebreo, es Marat, Gloria al Señor, y quiere decir, él se reveló, Nim, Gloria al Señor, que es la mitad del nombre de él, quiere decir punta, y Rot, quiere decir vara, palo o lanza, quiere decir barro con punta, mi alma adora del cielo, o sea, Gloria al Señor, él se reveló, mi alma adora del cielo, lo dice, Gloria al Señor, aleluya, que él llegó a ser el primer poderoso en la tierra, Gloria al Señor, aleluya, dice que el 25 de diciembre, en el antiguo imperio romano, se celebró una fiesta llamada, Gloria al Señor, una fiesta pagana llamada Saturnalia, del 17 al 24 de diciembre, seguida por la Brumalia, el 25 de diciembre, la fiesta de Saturnalia, celebra el nacimiento del Señor, el Dios Sol, en los días del paganismo, esta fiesta era popular, dentro de los misterios, conocidos como mitraísmo, este festival era llamado la natividad, y no solo mitra, el Dios Sol del mitraísmo, el cual se decía que había nacido, en esta época del año, sino también de Osiris, Horus, Hércules, Baco, Adolís, Júpiter, Itamuz, y otros dioses, puesto que eran todos procedentes, de la misma leyenda de Itamuz, en otros nombres, todos ellos habían nacido, en la misma época, invernal, conocida hoy como la Navidad, pero quiero leer estos textos bíblicos, en Deuteronomio, mi alma adora del cielo, apunta hermano, gloria al Señor, porque lo que le estoy trayendo es palabra, gloria al Señor, mi alma adora Dios del cielo, aleluya, mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 12, versículo 2 dice, destruirás enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis, sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso, derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera, ay santo, consumiréis con fuego, entonces, ¿qué tú haces con el pecero debajo del arbolito? esos son estatuas hermano, oh gloria al Señor, aleluya, esos son imágenes, mi alma adora Dios del cielo, y destruirás las esculturas de sus dioses, y reiréis su nombre de aquel lugar, no haréis así a Jehová vuestro Dios, gloria al Señor, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis, gloria al Señor, aleluya, mi alma adora Dios del cielo, también quiero leerle otra porción bíblica, me gusta traer siempre textos bíblicos hermano, porque esos son los que verdaderamente nos ayudan a nosotros, no sé usted, pero cada vez que nuestro pastor, gloria al Señor, predica a uno hermano, trae gloria al Señor, el estudio bíblico, verdad, los domingos en el ayuno, siempre me gusta escribir, gloria al Señor, ¿para qué? para uno en la casa, cuando uno tiene tiempo, cuando uno baila o lee, verdad, y escudilla, y vuelve a repasar lo que nos enseñaron, mi alma adora Dios del cielo, mire lo que dice, en primera de Reyes 14, 23, porque ellos también se edificaron lugares altos, gloria al Señor, aquí habla acerca de la apostasía de Judá en Roboán, dice, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso, gloria al Señor, aleluya, hubo también subomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones, que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, mi alma adora Dios del cielo, también en segunda de Reyes, mi alma adora Dios, oh, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, estoy diciendo de los textos bíblicos, amados hermanos, porque así que aprendemos, gloria al Señor, hay mucho que no le importa la palabra, por eso están como están, gloria al Señor, porque poco les importa, que le toque su ídolo para que vean, mírense de su insumplante, gloria al Señor, aleluya, mi alma adora Dios del cielo, aleluya, gloria al Señor, en segunda de Reyes 16, 4, así mismo sacrificó y quemó incienso, en los lugares altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso, gloria al Señor, ese fue acá reina, cuando acá reinó en Judá, gloria al Señor, aleluya, estaba en verdad, gloria al Señor, sacrificando, y quemando incienso, en los lugares altos, gloria al Señor, debajo de todo árbol frondoso, gloria al Señor, aleluya, oh, mi alma adora Dios del cielo, sí, ese gloria al Señor, dice aquí, sabemos pues, que la Navidad llegó al mundo, por la iglesia católica, y que a esta, a su vez, la obtuvo el paganismo, ahora bien, a dónde la sacaron los paganos, cuál es su verdaderamente origen, la Navidad era la principal tradición, y atracción del sistema corrupto, llamado Babilonia, denunciado en todas las profecías, y enseñanzas bíblicas, su origen está en la antigua Babilonia de Nimro, de ahí fue que vino, amado hermano, gloria al Señor, aleluya, sus raíces vinieron de ahí, de Nimro, Nimro, que fue nieto de Cam, hijo de Noé, fue verdadero fundador del sistema babilónico, sistema de la competencia organizada, de imperios y gobiernos, gloria al Señor, aleluya, dice, gloria al Señor, aleluya, que Nimro, construyó la torre de Baber, la Babilonia original, Nínive, y muchas otras ciudades, como leí en Génesis 10, 6 al 12, organizó el primer reinado, o monarquía de este mundo, el nombre de Nimro, gloria al Señor, se derriba del hebreo marat, como le dije, que significa, él se reveló, gloria al Señor, aleluya, mi alma adora del cielo, Nimro, nos dice, que Nimro viene de la forma más simple del arameo, o alguna lengua hablada por el pueblo primitivo, de la región de Mesopotamia, y significa, como le dije, punta, mientras que rock significa barra, palo, lanza, o jabalina, al unir estos dos términos, quiere decir barra con punta, gloria al Señor, aleluya, mi alma adora del cielo, dicen algunos historiadores, dicen que su escudo, mostraba un emblema, en forma de punta, de lanza, o de flecha, se dice que Nimro, quien da comienzo, a la gran apostasía mundial, organizada, que ha dominado el mundo, desde tiempo, inmemorable, hasta ahora, Nimro, fíjese, era tan malvado, escuche hermano, esto está en la historia, también, gloria al Señor, Nimro, era tan malvado, que se casó, con su propia madre, llamada, Semiramis, Semiramis, muerto, prematuramente, su llamada, madre, esposa, Semiramis, para continuar, para continuar, en control del reino, propagó la doctrina, de la supervivencia, de Nimro, como ser espiritual, sostenía, que un árbol, gloria al Señor, como el de pino, que por casualidad, tiene forma de punta, de flecha, mire los pinos, como son, no por casualidad, que las tienen así, gloria al Señor, dice, que surgió, de la noche, a la mañana, de una cepa muerta, la cual simboliza, dicen, el nacimiento milagroso, de Nimro, a una nueva vida, ella declaró, que en cada, aniversario, de su nuevo natalicio, Nimro, dejaría el regalo, bajo el árbol, a todos los que la noche, antes, colocaran una vela, para iluminar el lugar, la fecha, de su nacimiento, fue que, 25 de diciembre, dijeron ellos, ay, mi alma, adora Dios del cielo, que mucho engaño, hay hermano, oh, gloria al Señor, aleluya, voy a Jeremia, mi alma adora Dios del cielo, voy a Jeremia, porque aquí hay que leer, palabra hermano, la persona dice, ay, pero donde está eso en la Biblia, búsquelo, que está en la Biblia, que está inmundo, mire, ensúciate más, ensúciate tú, si quieres seguir practicando, esta fiesta pagana, mire, ensúciate, tú eres quien te vas a perder, mi alma adora Dios del cielo, nosotros acá, que amamos la santidad, oh, gloria al Señor, vamos a seguir limpiándonos, de todas estas fiestas paganas, no vamos a permitir que eso entre en nuestros corazones, ya estamos en nuestros corazones, y una vez que conocimos la verdad que es Cristo, ya Cristo nos hizo libres, amados hermanos, libre, gloria al Señor, mi alma adora Dios del cielo, aleluya, oh, gloria a tu nombre, Jeremías 7, 18, dice, gloria al Señor, aleluya, no ven lo que estos hacen, en las ciudades de Judá, y en las calles de Jerusalén, los tíos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajeno, para provocar mi aira, no cogen mucho a las personas, en el mes de esta época navideña, supuestamente, y que empiecen a hacer galletitas, no te estoy diciendo que las galletas que hagas son malas, no, es que porque tú coges entonces, este tiempo para hacer galletitas, para hacer los dulces, para hacer los fucking rock, porque no los hacen en el verano, oh, mi alma, sigue las costumbres, las tradiciones, amado hermano, eso no es de Dios, amado hermano, oh, gloria a tu nombre, Jesús, y ya cada cual hacía, lo que le tocaba, los hijos hacían una cosa, los padres y las mujeres, mi alma adora del cielo, pero a quien se la estaban gloria, el señor ofreciendo, a la reina del cielo, mi alma adora Dios del cielo, oh, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, oh, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, oh, gloria a tu nombre, después de varias generaciones, de esta adoración idólatra, Nimro también se tornó, en un falso mesías, hijo de Baal, hijo del Dios Sol, en este falso sistema babilónico, la madre y el hijo, que es Seminaris, y Nimro, nacido nuevamente, se convirtió en los principales objetos, de adoración, y el único que tenemos que adorar aquí, se llama Jesús de Nazaret, tenemos que adorar al padre, amado hermano, tenemos que adorar solamente a él, que nos creó, que envió solamente a su único hijo, a morir por ti, por mí, oh, gloria al Señor, aleluya, mi alma adora Dios del cielo, oh, gloria a tu nombre, Jesús, fíjese, lo que dicen las enciclopedias, para aquellos que no creen lo que yo les estoy diciendo, ha bajado esto terrible, hermano, porque tienen surgido algo en sus corazones todavía, jeje, ay, 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 empezaron como 15 o 17, ya en dos nada más, pero sabes que, aunque sea uno le predigo, sino yo misma, gloria al Señor, pero aquí la gloria se la doy a Dios, amado hermano, que es el que nos da la fuerza para hacer esto, si usted quiere cambiar, lo que quiere santificarse, amado hermano, sigue botando todas esas porquerías, amado hermano, que no edifican, que es mentira, están mintiéndole a tus hijos, entonces gloria al Señor, no adultera, no fornica, gloria al Señor, pero le están mintiendo a tus hijos, los mentirosos no entran en los reinos de los cielos, los mentirosos, gloria al Señor, le dice la Biblia, que Satanás es el diablo, el Señor lo reprenda, es el padre de toda mentira, mi alma adora Dios del cielo, oh gloria, 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 tu nombre es Jesús de Nazaret, mi alma adora Dios del cielo, gloria, gloria, gloria a tu nombre, mi alma adora Dios, mi alma adora Dios del cielo, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, gloria al Señor, nuestra hermana Debbie Deyssey, gloria al Señor, Dios la bendiga mucho, hermana Debbie, pastora, gloria al Señor, Dios bendiga, mis hermanas Dominga y Carlos, y aposento alto, amén, gloria al Señor, aleluya, sabemos que los fieles están por ahí, los que no celebran la Navidad, están por ahí fieles, gloria al Señor, los que todavía tienen esos hijos en sus corazones, se desconectaron ya, gloria al Señor, aleluya, pero no sabes que papá te está viendo, gloria al Señor, aleluya, esta hermana Dominga, gloria al Señor, aleluya, trayéndole el fiel de Navidad, gloria al Señor, cómo va a ser, si a estos niños le tienen que dar unos regales, que te, pues sigue con eso, gloria al Señor, por eso a veces están muertos espiritualmente, gloria al Señor, porque han ídolos en su corazón, tú no me prediques a mí, gloria al Señor, entonces, gloria al Señor, no, que los católicos, no, que los adventistas, no, que los testigos de Jehová, gloria al Señor, si vamos a seguir predicándolo, gloria al Señor, pero tú tienes que empezar contigo, y quita estos ídolos de tu corazón primero, mi alma, adorado del cielo, fíjate lo que dice en la enciclopedia, la palabra Navidad, es una contraición, contraición de natividad, que significa natalicio, esta fiesta hizo su aparición en la iglesia católica, y de allí se extendió, al protestatismo, y al resto del mundo, gloria al Señor, aleluya, dice, de dónde entonces la iglesia católica, gloria al Señor, aleluya, dice, empezó esto, dice, no fue de las enseñanzas del Nuevo Testamento, no, no fue de la Biblia, amado hermano, porque los apóstoles nunca celebraron el nacimiento de Cristo, gloria al Señor, aleluya, mi alma, lo único que el Señor le dejó a los apóstoles, a sus discípulos, es hacer, gloria al Señor, lo de la cena del Señor, amado hermano, para recordar la muerte y crucifixión de Cristo, amado hermano, y el laboratorio de pie, gloria al Señor, de lavarle los pies los unos a los otros, amado hermano, como humildad, amado hermano, pero muchas iglesias lo están dejando, hay muchas iglesias que ya no hacen eso, hermano, pasan los años y los meses, y dónde se ve una santa cena, amado hermano, la cena del Señor, para acordar eso, gloria al Señor, aleluya, ah no, que no podemos hacerlo, porque entonces ustedes que están en pecado, no, vamos a hacerlo con los que podamos, amado hermano, ¿sabe por qué? ay, mi alma, adorado del cielo, a veces aquel hermanito, duermo, gloria al Señor, aleluya, y a recibir la cena del Señor, amado hermano, esos cuerpos van a ser sanos, amado hermano, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, y muchos, gloria al Señor, tampoco quieren, gloria al Señor, muchas iglesias, no quieren, aleluya, hacerlo de la batalla de pie, que eso sí que está en la Biblia, amado hermano, mi Cristo se ciñó, gloria al Señor, agarró una toalla, ay, empezó con Pedro, mi alma, adorado del cielo, ¿qué pedo de cielo? no, lávame con pretito, mi alma, adorado del cielo, él no quería, como el maestro me va a, a mí a lavar los pies, si soy yo la que tengo que lavárselo, ay, pero él lo hizo por humildad, porque mi Cristo fue humilde, gloria al Señor, aleluya, y él se humilló hasta lo último, mi alma, adorado del cielo, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, mi alma, adorado, Dios, mi alma, adorado, Dios, fíjese lo que dice la enciclopedia, la enciclopedia católica de la edición 1911, mire lo que dice, puesto que la celebración de la Navidad fue incluida en el mundo por la iglesia católica romana, y no tiene otra autoridad que la de que ella misma, vemos lo que dice al respecto a la enciclopedia católica, dice, la Navidad no está incluida entre las primeras festivales de edades, gloria al Señor, de la iglesia, los primeros inicios de ella promienen de Egipto, las costumbres paganas relacionadas con el principio de enero se centraron en la fiesta de la Navidad, mire lo que dice la biblia enciclopedia, bajo día natal, si usted va a la enciclopedia católica y escribe, gloria al Señor, día natal, esto es lo que le va a decir, encontramos, gloria al Señor, que orígenes, uno de los padres de la iglesia reconoció la siguiente verdad, no vemos en la escritura que nadie haya guardado una fiesta, ni celebrado un gran banquete el día de su natalicio, solo los pecadores como Faraón y Herodes, celebraron un gran regocijo el día en que nacieron en este mundo, y usted sabe lo que pasó en esa fiesta del Faraón y Herodes, gloria al Señor, aleluya, en la enciclopedia británica de la 1942 dice, la Navidad no se contaba entre las antiguas festividades de la iglesia, no fue instituida por Jesucristo ni por los apóstoles, son enciclopedias hermanos, ni por autoridad bíblica, fue tomada más tarde del paganismo, gloria al Señor, la enciclopedia americana, la edición 1944 dice, la Navidad de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la iglesia cristiana, ya que la costumbre del cristianismo en general era celebrar no el natalicio, sino la muerte de personas importantes, gloria al Señor, la Pascua, instituida por autoridad bíblica en el Nuevo Testamento, escuche, es una conmemoración de la muerte de Cristo, aleluya, en memoria de este acontecimiento, el nacimiento de Cristo, se instituyó una fiesta en el siglo IV, cuarto, en el siglo V, la iglesia occidental dio orden, de que fuese celebrada para siempre, en el mismo día de la antigüedad festival romana, en honor del nacimiento del sol, ya que no se conocía la fe exacta del nacimiento de Cristo, ay, mi alma adora del cielo, por gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, dice, gloria al Señor, que estas autoridades históricas, demuestran que durante los primeros dos o tres siglos, de nuestra era, los cristianos, no celebraban la Navidad, esta fuerza, fue instruida, gloria al Señor, introducida, perdón, en la iglesia romana, en el siglo IV, de nuestra era, y no fue hasta el siglo V, que se estableció como fiesta, oficialmente cristiana, supuestamente cristiana, no tiene nada de cristiano, hermano, lea enciclopedias, lea las historias, lea los orígenes, gloria al Señor, aleluya, donde comenzó todo, mi alma adora Dios del cielo, oh, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, ya eso lo leí también, gloria al Señor, aleluya, oh, mi alma adora Dios del cielo, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, fíjense, oh, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, santo, 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 aleluya, dice, gloria al Señor, hay otras costumbres paganas, gloria al Señor, mi alma adora Dios del cielo, dice, además de las tradiciones, costumbres navideñas, de nuestros pueblos, hemos adoptado otras, que con ser de origen pagano, logran una acogida, entusiasta, la flor de Navidad, y el madero, que se enciende en la chimenea, son vestigios de época pre cristiana, según la enciclopedia americana, dice que la corona verde, o guirnalda, que adona en las puertas, de tantos hogares, es igualmente pagana, eso también es pagano, busque la definición de todas esas cosas, hermano, de esas coronas verdes, de esas guirnalda, que ponen en las puertas, todo tiene su significado, hermano, no es lo que usted está pensando, mi alma adora del cielo, aleluya, y tenemos que estar, tenemos que tener cuenta, amado hermano, gloria al Señor, lo que tenemos en nuestros hogares, amado hermano, gloria al Señor, ídolo, gloria al Señor, que creemos, amado hermano, que estamos recordando, gloria al Señor, nacimiento de Cristo, amado hermano, gloria al Señor, mi Cristo no nació en diciembre, mi alma adora Dios, oh gloria al Señor, aleluya, mi alma adora Dios del cielo, dice, que aún las velas, gloria al Señor, hay mucha gente que le gusta las velas, acenden para este tiempo, gloria al Señor, símbolo, tradición de la Navidad, con una vieja costumbre pagana, pues se encienden, acaso, para reanimar al Dios solo, escuche, cuando este se extinguía, para darle paso a la noche, mi alma adora Dios del cielo, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, dice, nótese, el encanto, que produce, aún en los adultos, las lucecitas, que alumbran el árbol de Navidad, alumbrando, aparentemente, nacimiento de niño Jesús, cuando lo que alumbra, es el espíritu, del llamado Nimro, que según Semirani, resucitó en Tamu, amado hermano, gloria al Señor, y te gusta adornar la casa, con esas bombillitas, que prenden y apagan, oh gloria al Señor, aleluya, también en la enciclopedia británica, estoy leyendo las enciclopedias, hermano, gloria al Señor, y acuérdense, que en Juan 8, 44, habla que el padre de todas mentiras, se llama Satanás, gloria al Señor, por eso es que el enemigo, amado hermano, se enfurece con nosotros, amado hermano, porque estamos, gloria al Señor, sacándole la máscara, mi alma, adorado del cielo, diciendo, gloria al Señor, lo que es, amado hermano, porque la verdad, nos hará libres, gloria al Señor, aleluya, si ese amado hermano, lo que dice aquí, dice, papá Noel, o Santa Claus, o el viejito Pascuero, como le dicen, es el mismo San Nicolás, como le había dicho anteriormente, mi alma, adorado del cielo, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, le dicen papá Noel, gloria al Señor, y en francés, es nacimiento, o sea, papá nacimiento, gloria al Señor, aleluya, mi alma, adorado del cielo, acuérdense, que le había dicho, gloria al Señor, anteriormente, gloria al Señor, la historia de él, como fue, gloria al Señor, como lo vistieron de rojo, y ahora, pues lo tienen vestido, a Santa Claus de rojo, mi alma, adorado del cielo, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, hay padres que vemos, como castigan a sus hijos, pórtate bien, y le dan hermano, para que se porten bien, y les mienten, porque tú no sabes, Dios Señor, papá Noel, o Santa Claus, no te va a traer nada, mire hermano, no le mientas ya, a sus hijos, gloria al Señor, aleluya, mi alma, adorado del cielo, hay niños que vienen, de la escuela, gloria al Señor, consejos de la escuela, amado hermano, asignaciones, y a veces los maestros, muchos de ellos, como no son cristianos, amado hermano, le dan asignaciones, tienen un palito de navidad, o Santa Claus, o lo que sea, mire, haga la asignación, no lo vaya a tirar las zapas, ¿cómo sabe por qué? porque le van a dar F, le hagan la asignación, y llévela para atrás, hermano, pero si le traen cosas, de la escuela, que hicieron, gloria al Señor, o la maestra te regaló, mire, bótalo al zapacón, mi alma, enséñale a sus hijos, hermano, gloria al Señor, aleluya, díganle la verdad, a sus hijos ya, gloria al Señor, aleluya, mi alma, adorado del cielo, aleluya, fíjense lo que dice, en Levítico 19, 11, porque no podemos engañar, a nuestros hijos, hermano, no podemos engañarlo, mi alma, adorado del cielo, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, que lindo, que lindo es mi Cristo, santo, 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 aleluya, dice la Biblia, gloria al Señor, en Levítico 19, 11, no hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis, el uno al otro, una vez que usted le diga, de Papá Noel, los tres reyes, en Bado, el tercero de azunillo, le están mintiendo, le estás engañando, mire hermano, oh gloria a tu nombre, tanto que te gusta predicar, tanto que te gusta enseñar, oh gloria al Señor, y todavía tú sigues patronizando, gloria al Señor, estas fiestas paganas, amado hermano, no podemos hacerlo, gloria al Señor, aleluya, hay que sentarnos con nuestros niños, decirle la verdad, gloria al Señor, mi alma, adorado del cielo, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, no podemos engañar a nuestros hijos, amado hermano, mi alma, adorado del cielo, aleluya, gloria a tu nombre, entonces como, San Nicolás ese, gloria al Señor, aleluya, iba por las casas, y repartía dulces, y regalos, a la gente pobre, pero cogieron esas costumbres paganas, acá, gloria al Señor, esas costumbres paganas, y las trajeron para acá, gloria al Señor, aleluya, y empiezan a intercambiar regalos, amado hermano, oh mi alma, adorado del cielo, aleluya, mire hermano, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, ay mi alma, adorado del cielo, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, fíjese, gloria al Señor, estuve buscando información, hermano, acerca del pesebre, y lo del pesebre, es falso, hermano, gloria al Señor, mi alma, adorado del cielo, aleluya, conforme al pesebre, estuve estudiando, gloria al Señor, y buscando información, en el 1223 en Italia, en el 24 de diciembre, gloria al Señor, aleluya, hicieron una obra teatral, gloria al Señor, para representar, supuestamente, el nacimiento de Jesús, amado hermano, pero como hacía mucho frío, tenían los personajes de María, de José, aleluya, de los animales, conforme como, gloria al Señor, se la han enseñado sus padres, gloria al Señor, aleluya, sus costumbres, gloria al Señor, aleluya, mi alma, adorado del cielo, pero mire lo que dice Éxodo, para decirle, lo del pesebre, porque, uno encuentra todo, buscando información, hermano, como le decía anteriormente, no todos sabemos, y tenemos que buscar información, Éxodo 20, 3, 4, dice, no tendrás dioses ajenos, delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, de lo que está arriba, en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas, debajo de la tierra, no te inclinarás, a ella, escuche, para yo decirte, de dónde fue, que vino el pesebre, no te inclinarás, a ella, ni las honrarás, porque yo soy, Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito, la maldad de los padres, sobre los hijos, hasta la tercera, y cuarta generación, de los que me aborrecen, y hago misericordia, a millares, a los que me aman, y guardan, mis mandamientos, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano, porque no darás por inocente Jehová, al que tomara su nombre en vano, gloria del Señor, aleluya, mire hermano, aquí dice, que no podemos inclinarnos a ellos, no los podemos honrar, gloria del Señor, aleluya, mi alma adora, Dios del cielo, cuando yo fui a Puerto Rico, el año pasado, para el tiempo de diciembre, amado hermano, llegamos de la República Dominicana, y gloria del Señor, a Puerto Rico, gloria del Señor, y siempre que voy a Puerto Rico, visito a los pastores, los cuales, gloria del Señor, por primera vez, cuando acepté a Cristo en Puerto Rico, en el 80, para la gloria del Señor, verdad, fueron ellos los que me encaminaron, y gloria del Señor, aleluya, y siempre que voy a Puerto Rico, yo los visito, hermano, gloria del Señor, cuando yo llego a la casa de ellos, pero, hermano, a mí me dio una tristeza en mi corazón, porque, hermano, este no es el tiempo, que tú y yo llevemos, aleluya, sirviéndole al Señor, esto es el tiempo, que verdaderamente, podemos descurriñar la palabra, y que vivamos una vida recta, delante de Dios, una vida santa, delante de Dios, mira, hermano, y cuando yo llego a la casa, yo me abochoné, gloria del Señor, porque yo le había dicho a mi esposo, de que yo no estoy, aleluya, yo no celebro la Navidad, y por qué, gloria del Señor, porque todo hay que traerlo, conforme a la palabra, hermano, mi alma doble Dios del cielo, cuando yo llego a la casa, de los pastores en Puerto Rico, hermano, ellos no estaban, no estaban, ese día, se movió hasta a llamar, los gruelos señores, que yo iba para allá, pero, como pasaba por ahí, por esa, por la ciudad donde yo vivo, allá en Puerto Rico, amado hermano, pues, pasé, el gruelos señores, de momento, pero, me quedé asombrada, y hasta me dio vergüenza, y yo, wow, los pastores que me enseñaron, verdad, al principio, gloria del Señor, como ellos siguen, con estas tradiciones paganas, amado hermano, tenían un árbol de navidad, afuera, hermano, eso era más de, yo creo que alto, bien alto, yo creo que sobresalía de la casa, para arriba, tenían un pesebre, esta mesa era pequeña, para el pesebre que ellos tenían, hermano, un pesebre, pero bastante ancho, hermano, y bastante alto, tenían como una casita, y allá adentro estaba el pesebre, gloria del Señor, con el niño Jesús, con María, José, las vacas, los bueyes, los burros, los gallos, todo lo que estaba allá, supuestamente, gloria del Señor, mire hermano, gloria del Señor, yo me entristecí, me entristecí, amado hermano, porque llevan tantos años, en el evangelio, y siguen con estas fiestas paganas, gloria del Señor, hay que instruir al pueblo, hay que instruir, enseñarle a la iglesia, amado hermano, de dónde vienen, todos estos orígenes, de dónde viene todo esto, al igual que Halloween, hermano, tanto que nos llenamos la boca, y decirle a las personas, mira, no solo en Halloween, que eso es del diablo, la Navidad también, amado, gloria del Señor, busque el calendario satánico, amado hermano, que es lo que se levan el 25 de diciembre, amado hermano, el nacimiento supuestamente del diablo, el Señor lo reprenda también, mi alma, adoro del cielo, y a veces, gloria del Señor, ayer mi hija me decía, y estamos así en la mesa, cenando, gloria del Señor, y dice, mami, las siete palabras, es malo predicarla, y yo le dije a Cindy, no es malo predicarla, lo más que coge en la semana santa, que es fiesta pagana, hermano, gloria del Señor, aleluya, que no se puede comer carne, ni churra, nada de, solamente pescado los viernes, gloria del Señor, pero también eso tiene, amado hermano, eso es paganismo, gloria, pasa que la gente no se quiere, gloria del Señor, concentrarse en eso, y buscar información, acerca de esas fiestas paganas, y yo le decía a mi hija, no es que sea malo predicarla, esa es la palabra, fueron las últimas palabras, que el Señor dio, verdad, en la cruz del Calvario, eso no es malo predicarlo, pero porque no lo predican en junio, porque no lo predican en septiembre, en octubre, gloria del Señor, y tienen que dejarlo para esta semana santa, amado hermano, gloria del Señor, aleluya, muchos de ellos, oirá, pero que estamos celebrando la muerte y resurrección de Cristo, mi alma, Dios del cielo, no, pero entonces, ¿por qué no podemos comer entonces las carnes, solamente pescado, mi alma, Dios del cielo, aleluya, porque entonces, gloria del Señor, ¿de dónde es que viene? gloria del Señor, el pescado, que eso es una diosa, mi alma, Dios del cielo, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, son tradiciones, son costumbres paganas, hermano, que no podemos imitar al mundo, amado hermano, oh gloria del Señor, entonces, hay personas que les gusta predicar todas estas cosas, pero cuando uno le va a hablar por la palabra, y le busca información acerca de la Navidad, no, aquí no puede, no, no, no se puede, gloria del Señor, aleluya, lo tienes en tu corazón, y si lo haces, a lo mejor no pones bombillitas de Navidad, a lo mejor no pones el palito de Navidad, ah, te respondí, te escondí, te estás comprando los regalos a tus hijitos, a tus hijitas, para que no se sientan mal, ah, porque como las demás familias no le sirven al Señor, y le van a regalar, pero yo le voy a regalar a mi hijo bendito, para que no se sienta mal, y mi hija me decía, mami, las siete palabras malas, no, es que lo que ustedes que cogen en la Semana Santa, para predicar, la gloria del Señor, aleluya, mi alma adora a Dios del Cielo, aleluya, porque se están dejando llevar por las tradiciones, oh, mi alma adora a Dios del Cielo, por las costumbres paganas, amado hermano, por estas fiestas paganas, gloria del Señor, mi alma adora a Dios del Cielo, oh, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, y no se puede hacer, hermano, oh, mi alma adora a Dios del Cielo, pero siga usted con esos ídolos, gloria del Señor, aleluya, que vamos a ver en aquel día, quien se va a ser levantado en ese rapto, gloria del Señor, aleluya, y le hablé anteriormente de éxodo 23 a 4, que no podemos inclinarnos a ella, no podemos honrar las hermanos, y mire lo que pasó aquí, gloria del Señor, aleluya, mi alma adora a Dios del Cielo, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, este hombre, Giovanni Bernardone, gloria del Señor, aleluya, muchos lo conocen como Francisco de Asi, gloria del Señor, dice que estaban en esas fiestas, verdad, gloria del Señor, teatrales, representando supuestamente el nacimiento de Jesús, y este hombre, gloria del Señor, como no podían poner un bebé, porque estaba bien frío, amado hermano, gloria del Señor, pues pusieron, gloria del Señor, una imagen, supuestamente, gloria del Señor, que es el niñito Jesús, hermano, y este hombre, gloria del Señor, aleluya, fue, aleluya, a ver, gloria del Señor, y se postró, dice que se postró, búsquelo en el internet, búsquelo, gloria del Señor, en la historia, hermano, dice que este hombre se postró, y besó la imagen, cuando la Biblia dice aquí, ay, santo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, el de versículo 5, del capítulo 20 de éxodo, dice, no te inclinarás a ella, y este hombre se inclinó, dice, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, gloria del Señor, fuerte, celoso, mi alma, adora del cielo, y este hombre, amado hermano, gloria del Señor, aleluya, se postró, y besó la imagen, ay, mi alma, adora del cielo, y sabe lo que pasó, esa imagen dice, que se sonrió, y extendió los brazos, por eso es que en los peceros, usted ve al niño, no sé yo, sonriéndose, y con los brazos así, porque sabe que, detrás de esa, aleluya, de esa estatua, había un demonio, porque gloria del Señor, aleluya, no me diga usted a mí, que salió de la santería, de la brujería, y muchos testifican, de cómo el indio le hablaba, mi alma, adora del cielo, no era el estatua, era lo que estaba detrás de esa estatua, mi alma, adora del cielo, los demonios, amado hermano, gloria a tu nombre, Jesús, pero nadie quiere decir esta verdad, amado hermano, y tienen pesebre en sus casas, ponen pesebre en los altares, amado hermano, oh gloria al Señor, cuando la Biblia dice, que no podemos honrarlo, que no podemos, amado hermano, inclinarnos a ello, gloria al Señor, oh mi alma, adora del cielo, dice que los franciscanos, gloria al Señor, al italiano, empezaron a hacer estos peceros, se hicieron millonarios, amado hermano, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, celebraron, amado hermano, gloria al Señor, oh espérate, para todos sacar dinero, hermano, gloria al Señor, la gente hace cualquier cosa, de aquí se saca dinero, vamos a sacar dinero entonces, oh gloria a tu nombre, aleluya, fíjense lo que dice aquí, amado hermano, en Deuteronomio, crece, cuando se levantaron en medio de ti, profeta, oh soñador de sueños, y te anunciara el señal o prodigio, y si se cumpliera el señal o prodigio, que él te anunció diciendo, vamos en poder de dioses ajenos, que no conociste, y silvámoslo, no dirás, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios, os está probando, para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma, oh mi alma, Dios del cielo, y el cuatro dice, en pos de Jehová, vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis su mandamiento, y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis, solamente a la voz de Dios, amado hermano, y este hombre, le hizo caso a ese demonio, amado hermano, de esa estatua, a gloria del Señor, aleluya, y ocurrió, amado hermano, como fueron tan populares, amado hermano, gloria del Señor, empezaron a inventar, aleluya, pesebres, gloria del Señor, y por eso se hicieron millonarios, amado hermano, oh gloria, a tu nombre, Jesús de Nazaret, oh vamos a hacer pesebres, para que la gente, cuando los pongan en su casa, se acuerdan, gloria del Señor, del nacimiento de Cristo, mi alma, adorado Dios del cielo, oh gloria, a tu nombre, Jesús de Nazaret, y hubieron personas, que empezaron a fabricar, esos pesebres, amado hermano, gloria del Señor, que bíblicamente, no tiene nada, que solamente los pastores, fueron a verlo, gloria del Señor, y Jesús estaba haciendo un pesebre, gloria del Señor, aleluya, mi alma, adorado del cielo, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, estaba acostadito, en un pesebre, cuando los pastores fueron, gloria del Señor, aleluya, y gloria del Señor, y dice la Biblia, que los pastores, para aquel tiempo, gloria del Señor, pelaban las vigilias, de la noche, amado hermano, si es en diciembre, no se podía, los pastores en diciembre, porque ya en diciembre, ya ellos, guardan el rebaño, gloria del Señor, aleluya, oh mi alma, adorado del cielo, aleluya, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, oh gloria a tu nombre, Jesús, aleluya, santo Jesús de Nazaret, y no podemos engañar, amado hermano, a nuestros niños, no podemos engañar ya, a nuestros familiares, hay que decirles, la verdad, gloria del Señor, y todavía siguen, ay, ellos se dejan llevar hermano, que fueron tres reyes magos, porque se dejan llevar, por los tres, gloria del Señor, presentes, que se les dieron a Cristo, gloria del Señor, verdad, a María, gloria del Señor, gloria del Señor, en el tiempo antiguo, se le llevaban regalos, hermanos, presentes, a los reyes, escuchamos verdad, y leemos en la palabra, como la reina de Sabá, le llevó presente, gloria del Señor, aleluya, a gloria del Señor, a Salomón, gloria del Señor, porque se escuchó, la sabiduría, la fama de Salomón, amado hermano, y muchos reyes, vinieron a traerle muchas cosas, y eso se hacía, gloria del Señor, aleluya, y estos, gloria del Señor, hombres, gloria del Señor, le trajeron, verdaderamente, gloria del Señor, presentes, amado hermano, vamos a leerlo, gloria del Señor, oh, mi alma adora Dios del Cielo, si lo alabas te gozas, si lo alabas te gozas, aleluya, mi alma adora Dios del Cielo, aleluya, y al entrar en la casa, gloria del Señor, aleluya, ay, mi alma adora Dios del Cielo, ellos dicen que los magos también, lo ponen a los magos, como que trajeron los tres regalos, supuestamente, que era oro, incienso y mirra, gloria del Señor, aleluya, al niñito Jesús, gloria del Señor, por aquí dice que ya le estaba en la casa, los pastores lo visitaron allí, cuando estaban en el pesebre, pero los magos, gloria del Señor, aleluya, vinieron a la casa de María, gloria del Señor, aleluya, dice, en el versículo 11, del capítulo 2 de Mateo, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, pero mire lo que dice el día, que me llama la atención, el mamá le dice, del 9, dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, acuérdense, de noche que vemos las estrellas, de noche que vemos, gloria del Señor, la luz bien brillosa, a veces la luna, perdón, a veces la luna la vemos, verdad, por el día, dependiendo, lo clara que esté el día, gloria del Señor, oscuro, mi alma duro del cielo, pero de noche que se ven malas estrellas, hermano, de día yo no he visto estrellas, gloria del Señor, aleluya, pero de noche que se ve, y de noche fue que fueron a la casa, gloria del Señor, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presente oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, mire hermano, no fueron tres magos que fueron a verlo, y también eran reyes magos, amados hermanos, gloria del Señor, estos eran hombres, amados hermanos, estudiosos, gloria del Señor, que se le había revelado, gloria del Señor, que había nacido el Rey de los judíos, mi armadora Dios del cielo, ellos no eran brujos, gloria del Señor, aleluya, o mi armadora Dios del cielo, aleluya, son gloria del Señor, los astrólogos, son los que se dejan llevar por el signo del Zodíaco, conforme a Segunda de Reyes 23.57, que se lo voy a leer ya mismito, mi armadora Dios del cielo, pero muchos identifican a estos tres regalos, que fueron solamente tres reyes magos, dicen, gloria del Señor, y por eso le pusieron Meshor, Gaspar y Betasar, gloria del Señor, aleluya, pero no fueron tres amados hermanos, porque con todo ese cargamento que esa gente traía, conforme a las escrituras, cuando José fue vendido a los amalecitas, creo que fueron a los ismaelitas, gloria del Señor, aleluya, mi alma duele a los del cielo, se lea ya, gloria del Señor, yo lo voy a leer hermanos, eran los, aleluya, los ismaelitas, cuando los ismaelitas fueron, gloria del Señor, en Génesis, porque todo hay que aduces a las personas por la palabra, enséñanos por la palabra, ¿dónde está? gloria del Señor, mire lo que dice aquí, en Génesis 37, 25, dice, y se sentaron a comer pan, y alzando, los ojos miraron, es así una compañía de ismaelitas, mi alma duele a los del cielo, que venían de Galat, y sus camellos traían a Roma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto, amado hermano, cuando estas personas iban, amado hermano, por ese desierto, por ese sitio, amado hermano, gloria del Señor, que iban a llevar eso a Egipto, gloria del Señor, aleluya, es la compañía de ismaelitas, o sea, es aquí una compañía, cuando es compañía, son bastante, son muchos, amado hermano, mi alma duele a Dios del cielo, aleluya, porque imagínense, en eso, en gloria del Señor, en eso, gloria del Señor, en esos regalos que le iban a traer, amado hermano, podían, verdad, gloria del Señor, robarle, podían la gente caerles encima, pero mire lo que dice también, Isaías 66, mi alma duele a Dios del cielo, Isaías 66, dice, ay santo, aleluya, dice, multitud de camellos, se cubrirá, gromedarios de Madian, y de Efa, vendrán todos los de Zabá, traerán oro e incienso, y publicarán alabanza, de Jehová, gloria del Señor, aleluya, mire hermano, son verdaderamente multitudes, eran verdaderamente, bastantes personas que vinieron ahí en Mateo, amado hermano, mi alma duele a Dios del cielo, porque, lo que era oro, incienso y mirra, era costoso, era caro, amado hermano, y como solamente tres personitas, gloria del Señor, sí se le presentaron esas tres cosas, amado hermano, pero esas personas no vinieron solas, gloria del Señor, no vinieron solos, oh mi alma duele a Dios del cielo, porque necesitaban bastantes multitudes, para poder cuidarlos a ellos, con los presentes que venían a traer a Cristo, mi alma duele a Dios del cielo, oh gloria a tu nombre, Señor eterno, aleluya, porque no era fácil cruzar, gloria del Señor, el desierto, amado hermano, gloria del Señor solito, amado hermano, gloria del Señor, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, y a mi alma duele a Dios del cielo, seguimos estudiando, gloria del Señor, le leí Mateo 2.11, de lo que ellos le ofrecieron, que fue oro, incienso y mirra, y ellos entraron a la casa, ellos no fueron allí, que estaba el pesebre, no, ellos fueron a la casa, mi alma duele a Dios del cielo, los magos fueron a la casa, los pastores fueron allí, donde estaba, gloria del Señor María, allí Jesucristo en el pesebre, gloria del Señor, aleluya, mi alma duele a Dios del cielo, conforme a la palabra, gloria del Señor, allí estaba solamente el niño, y María, mi alma duele a Dios del cielo, y ellos dicen, gloria del Señor, se dicen que ellos se postraron, y le adoraron, solamente a Dios, solamente a Cristo, tenemos que postrarnos, y adorarle, gloria del Señor, conforme a Lucas 2.12, en Lucas 2.12, que nos dicen, que los pastores, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, 2.12 dice, gloria del Señor, esto, os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, gloria del Señor, eso era para los pastores, amado hermano, gloria del Señor, que velaron, guardaron las vigilias de la noche, sobre sus rebaños, ya los pastores, amado hermano, allá fueron allí, gloria del Señor, encontraron al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, gloria del Señor, porque no había sitio, verdad, donde María tuviera a Cristo, gloria del Señor, mi alma adora a Dios del Cielo, aleluya, y solamente los magos, gloria del Señor, fueron los que fueron a la casa de María, mi alma adora a Dios del Cielo, aleluya, y fíjese, cuando, ay santo, que lindo tú eres, gloria del Señor, Lucas 2.21, mire hermano, oh gloria del Señor, cuando mi Cristo nació, siempre al octavo día, tenían que llevarlo, para circuncidarlo, y, y aquí habla, gloria del Señor, en el versículo 21, del capítulo 2 de Lucas, dice, cumplido los ocho días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto, por el ángel, antes que fuese concebido, gloria del Señor, y cuando se cumplieron los días, de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén, para presentarle al Señor, como está escrito, en la ley del Señor, todo varón, que abriere la matriz, será llamado, santo, el Señor, aleluya, oh mi alma, adora a Dios del Cielo, aleluya, dice, gloria del Señor, y para ofrecer, conforme, a lo que se dice, en la ley del Señor, un par de tórtolas, o dos palominos, cuando las personas, presentaban, amados hermanos, ese sacrificio, amados hermanos, gloria del Señor, esa ofrenda, perdón, gloria del Señor, de un par de tórtolas, o dos palominos, conforme a Levítico 12.8, esas personas, eran pobres, amados hermanos, gloria del Señor, María y José, eran pobres, para aquel entonces, gloria del Señor, ay mi alma, adora del Cielo, pero más adelante, amados hermanos, vemos como estos magos, le trajeron, verdad, gloria del Señor, aleluya, ese oro, ese oro, gloria del Señor, aleluya, ese incienso, esa mirra, gloria del Señor, porque era costoso, Dios conoce, lo que va a pasar, más adelante, gloria del Señor, y ellos tuvieron que huir a Egipto, amados hermanos, gloria del Señor, y que lindo, amados hermanos, que Dios les suplió, gloria del Señor, porque Dios suple, todas nuestras necesidades, para poder, aleluya, sostenerse en ellos, allí en Egipto, porque gloria del Señor, aleluya, Herodes, gloria del Señor, mandó a matar, a todos los niños, de dos años para abajo, amados hermanos, gloria del Señor, aleluya, y que lindo, amados hermanos, ser dirigido por Dios, de como, amados hermanos, José tuvo un sueño, que un ángel del Señor, se le apareció, gloria del Señor, que se levantara, y que cogiera a sus niños, y a la mamá del niño, a María, y se fueran para Egipto, gloria del Señor, aleluya, porque Herodes, buscaba matar, a todos los niños, de dos años para abajo, amados hermanos, mi alma adora, Dios del cielo, aleluya, oh gloria a tu nombre, Señor eterno, aleluya, y ellos tuvieron que escapar, para Egipto, gloria del Señor, aleluya, y son profecías, que de Egipto, llamé a mi hijo, y todo, gloria del Señor, aleluya, amados hermanos, es lindo, gloria del Señor, aprender de la palabra, aprender, escudriñar, amados hermanos, gloria del Señor, lo que la palabra nos dice, amados hermanos, mi alma adora, Dios del cielo, aleluya, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, mire hermanos, mi alma adora, Dios del cielo, aquí le hemos podido aprobar, gloria del Señor, por la palabra, que mi Cristo no nació, en diciembre, gloria del Señor, 25, 24, mi alma adora, Dios del cielo, conforme al calendario hebreo, mi alma adora, Dios del cielo, de como los pastores, verdad, fueron a ir a verlo, gloria del Señor, aleluya, mi alma adora, Dios del cielo, que los pastores fueron, gloria del Señor, de noche, mi alma adora, Dios del cielo, oh gloria a tu nombre, de que los pastores, verdaderamente, gloria del Señor, estaban en las vigilias de la noche, con su rebaño, gloria del Señor, aleluya, de como aquellos magos, amado hermano, gloria del Señor, fueron a la casa de María, que no estaba José, mi alma adora del cielo, porque, si estuviera José, me hubiera dicho la palabra, pero aquí la Biblia solamente me dice, y al entrar en la casa, vieron al niño, con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, sus tesoros, para tener sus tesoros, son muchos hermanos, gloria del Señor, le ofrecieron presentes, oro, incienso, y mirra, gloria del Señor, aleluya, y que lindo es, amado hermano, porque Dios revela todavía, gloria del Señor, aleluya, Dios se le reveló, a esos hombres, amado hermano, que no volvieran, donde Herodes, gloria del Señor, porque ya Dios sabía, lo que Herodes iba a hacer, gloria del Señor, sino que regresaran a su tierra, por otro camino, mi alma adora del cielo, y ellos, pero obedecieron, gloria del Señor, aleluya, mi alma adora Dios del cielo, quiero seguir leyendo aquí, la información, mi alma adora Dios, oh gloria a tu nombre, gloria del Señor, aleluya, mi alma adora Dios del cielo, aleluya, y los magos, no intercambiaron regalos, ellos le dejaron, esos regalos, verdad, esos, esos presentes, a Jesús, gloria del Señor, a la María, allí en la casa, pero la Biblia no me dice, que María le dio regalos, a ellos para atrás, la Biblia no me dice, que José, alguien le estaba buscándole regalos, para darle a los magos, la Biblia me dice, que ellos le trajeron, y le ofrecieron presente, gloria del Señor, mi alma adora Dios del cielo, oh gloria, a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, y por eso, hay que escudinar la palabra, amado hermano, gloria del Señor, mira, si no te quiere, tu familia, que no te quiera, gloria del Señor, pero no vamos a patrocinar, nada de esto, gloria del Señor, aleluya, oh mi alma adora Dios del cielo, aleluya, no podemos, gloria del Señor, patrocinar nada de esto, mi alma adora Dios del cielo, gloria a tu nombre, estoy leyendo, verdad, gloria del Señor, los mensajes que me han enviado, gloria del Señor, hay muchas personas que están conectadas, gloria del Señor, a través, gloria del Señor, aleluya, de sus celulares, gloria del Señor, a veces pues no pueden enviar, verdad, mensajes, porque están escuchando, por el celular, gloria del Señor, aleluya, mi alma adora Dios del cielo, seguimos leyendo, amado, gloria del Señor, fíjense, el comentario bíblico, de Adam Clark, gloria del Señor, es bien bueno, yo lo tengo en mi casa, para hablar del Señor, verdad, y uno aprende, y uno aprende, hermano, porque las costumbres, verdad, las costumbres que tienen los judíos, uno tiene que llevarlo a la palabra, cuando uno está leyendo algo, para uno entender, por qué las vacías así, por qué las vacías así, porque ellos tienen que lavar las manos primero, y todo, y todo eso uno aprende, hermano, pero en ese, gloria del Señor, comentario bíblico, de Adam Clark, gloria del Señor, aleluya, dice, gloria del Señor, en el versículo 11, que leí, le ofrecieron presente, o gloria del Señor, dice que en el oriente, ese es un comentario, en el oriente, no se acostumbraba, entrar, a la presencia, de reyes, y grandes personajes, con las manos vacías, esta costumbre, es señalada, con frecuencia, en el antiguo testamento, y aún persiste en el oriente, y en algunas islas, del pacífico sur, hermano, cuando una persona va a luz, un niño, o una niña, que lo vamos a los hospitales, a verlo, o vamos a su hogar, hermano, no podemos ir con las manos vacías, si vamos con las manos vacías, verdad, porque, a lo mejor no tenemos dinero, para comprar, pero uno, verdad, por, wow, nació un bebé, nació una bebé, a lo mejor ellos no tienen los recursos, o a lo mejor le hace falta, cualquier cosa, o uno le da una ofrendita, amado, hermano, que se practica mucho aquí, la gloria del Señor, donde nos mueran las hermanas, y le sufrimos a esa hermana, para la gloria, honra del Señor, la iglesia, le compra lo que le hace falta, a la mamá, a verlo, el cochecito, gloria del Señor, lo que falta, mi alma dura del cielo, y es algo lindo, hermano, cuando vamos a estas casas, a los hospitales, le llevamos una bombita, o le llevamos un ramo de flor, a la gloria, para gozarnos con esa hermana, con ese papá, y cuando es primer, es primeriza, cuando por primera vez mamá, o por primera vez es papá, gloria del Señor, cómo nos gozamos con ellos, hermano, y le llevamos cualquier regalito, verdad, gloria del Señor, a la gloria, esto no es malo, porque es bueno, verdad, sufrir la necesidad del hermano, a lo mejor, esa mamá no tiene una caja de pamper, y Dios te tocó, y le compraste una caja de pamper, y se la llevaste, gloria del Señor, o no tenía botella, no tenía sabanita, no tenía la ropita, para sacarlo del hospital, Dios te tocó, porque tienes el dinero, a veces hay personas que dicen, hermano, yo no tengo, a gloria del Señor, tantas cosas, pero Dios, lo hemos escuchado aquí, Dios me tocó, de llevar esta compra, hasta el pulano, y mire como Dios, me recompensó, me dio doble o triple, gloria del Señor, y Dios lo hace, nada a cambio, la Biblia dice, que lo que haga tu mano derecha, no lo sepa tu mano izquierda, o viceversa, que tú no estés esperando, nada a cambio, amado hermano, la misma Biblia lo dice, gloria del Señor, aleluya, aleluya, dice que los magos, gloria del Señor, aleluya, no estaban instituyendo, una nueva costumbre cristiana, de intercambiar regalos, para honrar el nacimiento, de Jesucristo, actuaron de acuerdo, con una antigua costumbre oriental, que consistía, en llevar regalos, al presentarse, ante un rey, aleluya, ellos llegaron, en persona, ante la presencia, del rey de los judíos, por tanto, llevaron obsequios, de la manera, que los llevó la reina, sabá, como le había dicho anteriormente, a Salomón, y así como hoy, los llevan, quienes visitan, a un jefe de estado, gloria del Señor, cuando van unas personas, un ejemplo, si va el presidente Obama, para un sitio, para allá, para llevar algo, a los reyes de allá, me imagino yo, gloria del Señor, a estos reyes de allá de España, mi alma adorado del cielo, pero aquí, vemos como los magos, le llevaron, quiero leer un salmo, que encontré, gloria del Señor, aleluya, mi alma adorado del cielo, fíjese, dice el salmo, ay, porque dice, oh, mi alma adorado del cielo, el salmo 72, oh, gloria del Señor, aleluya, dice el salmo 72, oh Dios, da tus juicios al rey, y tu justicia al hijo del rey, él juzgará a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con juicio, este salmo, verdad, era para Salomón, pero también para el Mesías Jesucristo, los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia, juzgará a los afligidos del pueblo, y como juzgó, amado hermano Salomón, cuando trajeron a aquellas dos mujeres, que el niño estaba muerto, gloria del Señor, tremenda sabiduría, hermano, salvará a los hijos del misterioso, y aplastará al opresor, que temerán mientras duelen el sol y la luna, de generación en generación, descenderá como la lluvia, sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra, florecerá en sus días justicia, y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna, dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra, ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo, mire lo que dice, gloria del Señor, el 10 hasta el 11, dice, los reyes de Tarsis y de las costas, traerán presente, los reyes de Zabá y de Zeba, ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, gloria del Señor, aleluya, dice, porque él librará al menesteroso que clamare, aleluya, ahí se habla de Jesús de Nazaret, amado hermano, y al afligido que no tuviera quien lo socorra, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres, y cuántos aquí somos pobres, hermanos, como Dios nos ha rescatado, amado hermano, de la muerte, amado hermano, de las prisiones, oh gloria del Señor, como Dios nos rescató de este infierno, como Dios nos rescató de este mundo, amado hermano, por más hundidos que estábamos, hermano, él nos rescató, mi alma, abuela del cielo, él se acordó de nosotros, oh gloria del Señor, aleluya, él socorró, el que estaba afligido, el que estaba triste, amado hermano, mi alma, abuela del cielo, dice, el engaño y de violencia, redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos, ay, que linda sangre, ay, mi alma, abuela del cielo, vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá, y todo el día tenemos que bendecir a Jehová, amado hermano, al Señor Jesús, amado hermano, gloria del Señor, seré echado un puñado de grano en la tierra, en la cumbre de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, bendita serán en él todas las naciones, los llamarán bienaventurado, acuérdese, ay, santo Jesús, cuando Elizabeth, aleluya, María fue a recibir a Elizabeth, aleluya, y se abrazaron, ese bebé de Elizabeth brincó, y empezó Elizabeth a hablarle allí a María, bienaventurada a él, el groso Señor, el fruto de tu vientre, aleluya, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravilla, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria, amén y amén, gloria del Señor, aleluya, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí, mi alma adora Dios del cielo, oh, qué lindo es, amado hermano, cuando leemos la palabra, o cuando verdaderamente reconocemos por la palabra, que es verdad lo que estamos trayendo, mi alma adora Dios del cielo, oh, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, oh, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, y en Lucas 21, 19, mi alma adora Dios, oh, oh, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, Lucas 21, 19, mi alma adora Dios del cielo, santo, 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 aleluya, oh, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, santo, santo, Jesús, aleluya, santo es el Señor, aleluya, primera de Corintios, perdón, primera de Corintios, gloria al Señor, ese es otro texto que tengo ahí guardadito por ahorita, gloria al Señor, mi alma adora Dios del cielo, primera de Corintios 11, aleluya, mi alma adora Dios del cielo, ay, qué lindo, qué lindo el Señor, me salió ahí mismo, gloria al Señor, dice, esto es lo que tenemos que recordar, hermano, esto fue lo que fue establecido por el Señor Jesús a sus discípulos, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí, así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pasto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, eso es lo que tenemos que hacer, hermano, así fue todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciai hasta que Él venga, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente, gloria al Señor, aleluya, de manera indigna, quiere decir eso, será culpado del, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, por tanto, pruébese cada uno así mismo, y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y ve, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros, y muchos duermen, si pues nos examinamos nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperad unos a otros, y ahí eso es lo único, hermano, que el Señor, verdad, ha establecido que hagamos, gloria al Señor, conforme a la palabra, mi alma adora el Dios del cielo, démele otro textito por aquí, gloria al Señor, que eso fue lo que el Señor, verdad, estableció, por la palabra, mi alma adora el Dios del cielo, y los discípulos, pues lo hacían, cuando estaban allá solitos, lo hacían, gloria al Señor, aleluya, mi alma adora el Dios del cielo, los aleluya, dice, en Hechos 26, en adelante, dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipo, y en cinco días, nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo, habiendo de salir, al día siguiente, y alargó el discurso, hasta la medianoche, ahí fue donde, verdaderamente, un joven éutico, gloria al Señor, se cayó por la ventana, gloria al Señor, pero fue resucitado, gloria al Señor, aleluya, mi alma adora el cielo, como Pablo les enseñaba a ellos, gloria al Señor, ellos verdaderamente, compartían, gloria al Señor, y hacían, amados hermanos, oh gloria al Señor, aleluya, este recordatorio, lo que Cristo le recordó a ellos, que hicieran eso, era lo que, ellos verdaderamente, hacían, mi alma adora Dios del cielo, dice Jeremías 10, 2, Jeremías 10, Jeremías, gloria al Señor, fíjese hermano, lo que dice aquí, que esto fue lo que yo leí, la semana pasada, gloria al Señor, dice Jeremías 10, me gusta leer desde el principio, dice, Jeremías 10, 1, dice, oír la palabra que Jehová ha hablado, sobre vosotros, oh casa de Israel, así dijo Jehová, no aprendéis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo, tengáis temor, aunque las naciones le teman, porque las costumbres de los pueblos, son vanidad, porque leño del bosque, cortaron obra de mano de artífice, con burril, con plata y oro, lo adornan, con clavo y martillo, lo afirman, para que no se mueva, ¿ah? estos son que, gloria al Señor, aleluya, oh mi alma, de las estatuas, gloria al Señor, derechos están como palmeras, y no hablan, son llevados, porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni hacer bien, tienen poder, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre, en poderío, mi alma, adora a Dios del cielo, aleluya, oh, también dice la Biblia, en Juan 4, 24, Dios es espíritu, y los que la adoran, en espíritu, en verdad, es necesario que la adoren, gloria al Señor, solamente a Jesús, el que tenemos que adorar, hermano, mi alma, adora a Dios del cielo, solamente es a Cristo, gloria al Señor, aleluya, Dios no va a aceptar, gloria al Señor, otra fiesta, gloria al Señor, otro culto pagano, amado hermano, gloria al Señor, no, Él no va a aceptar, esos cultos paganos, esas fiestas paganas, hermano, gloria al Señor, aleluya, porque Dios no comparte su gloria con nadie, por eso venimos aquí al templo, a darle el culto al Señor, porque solamente Él mereció de toda gloria, y toda alabanza, amado hermano, mi alma, adora a Dios del cielo, por aquí nos escribe, gloria al Señor, nuestra hermana Debbie, de ahí, gloria al Señor, aleluya, ahora tiene que cambiar, hermana Debbie, tiene que poner, pastora Debbie, gloria al Señor, dice, eso es verdad, la gloria al Señor, dice por aquí, la pastora Marisol, Dios me la bendiga mucho, ya está acercando el día, la manapastora, gloria al Señor, mana Marisol y Juan Barbosa, de Boston, ya se le está acercando el día, ahorita vamos a estar orando, por ese viaje a Nicaragua, oh, gloria al Señor, diciembre 11, aleluya, el día que yo nací, mi alma, adora a Dios del cielo, qué lindo, jamás se me va a olvidar, gloria al Señor, ese viaje que ustedes tienen, gloria al Señor, aleluya, vamos a estar orando, luego de dos a dos y media, y vamos a estar presentando, los pastores Barbosa, ya que en diciembre 11, van a estar partiendo, para Nicaragua, donde gloria al Señor, van a hacer muchas cosas por allá, gloria al Señor, aleluya, trabajando en la obra del Señor, por aquí ella escribe, dice Dios bendiga, gloria al Señor, entré, para decirte, que estuve mirando, por el streaming, por aquí, oh, ok, gloria al Señor, que se, ah, gloria al Señor, no sé lo que digo, gloria al Señor, por aquí, se, se de esto algo mucho, gloria al Señor, dice Dios te bendiga, para adelante, Managua, domingas, sierva de Dios, amén, Managua, marisol, para adelante, gloria al Señor, ahí verdaderamente, si en promesa streaming, se escucha bien bueno, gloria al Señor, y se ve también bien, gloria al Señor, aleluya, yo lo tengo aquí, y se está viendo bien, para la gloria del Señor, mi alma adora Dios del Cielo, aleluya, envíen sus peticiones, que vamos a estar orando, ya lo invito a las 12, gloria al Señor, me pidieron oración, verdad, por una persona, verdad, que le están dando, las quimioterapias, allá en Puerto Rico, gloria al Señor, para que Dios la fortalezca, las quimioterapias, verdad, no son fáciles, gloria al Señor, pero sabemos que Dios da la fortaleza, hermano, gloria al Señor, aleluya, mi alma adora Dios del Cielo, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, hermano, gloria al Señor, aleluya, la Navidad se ha convertido, en una fiesta comercial, eso es compra que te compra, y compra que te compra, hay muchas personas, que celebraron el Halloween, gloria al Señor, y usted los ve cristianos, y usted los ve, gloria al Señor, aleluya, en las tiendas, porque después que pasa Halloween, pone todo 50%, ahora pasa la Navidad, y ponen todo 50%, porque hay muchos cristianos, que van y los compran, para el año que viene, amado hermano, eso no es de Dios, gloria al Señor, ¿cuántos cristianos estuvieron, en el Black Rider, en el Viernes Negro, a las 2, las 3, las 4 de la mañana, oh gloria al Señor, porque no compran, ese televisor, plasma TV, que si es y lo otro, gloria al Señor, yo tengo que estar allí, en fila, oh mi alma adora del cielo, ah pasando frío, gloria al Señor, pero los ayunos no vienen, los ayunos congresionales, usted no los ve, amado hermano, no los ven y por meses, mi alma adora del cielo, pero allí para Black Rider, allí estaban, gloria al Señor, allí estaban, bien madrugaron, a veces hasta no durmieron, gloria al Señor, porque como hubo oculto, muchos de ellos, perdieron café, para no quedarse en dormido, porque tenían que estar allí, en línea, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, para acoger de las primeras, gloria al Señor, las áreas especiales que había, amado hermano, y no están en unos ayunos, gloria al Señor, aleluya, muchos a lo mejor, reempujaron, muchos a lo mejor, se llevaron el reempujón, de la persona, que no le sirve al Señor, amado hermano, oh mi alma adora del cielo, mire hermano, gloria al Señor, no podemos imitar al mundo, no podemos contaminarnos, con la comida del Rey, no podemos contaminarnos, hermano, esto es serio, lo que estamos hablando, en esta preciosa mañana, hermano, hay muchos que poco le importan, muchos, mire empezó bastante, 17, para la gloria del Señor, 17 en promesa de streaming, muchos se fueron, a lo mejor, muchos están trabajando, y no pueden, verdad, escuchar, porque a lo mejor, se lo prohibieron, gloria al Señor, aleluya, pero se ve hermano, gloria al Señor, se escucha, Dios está mirando, desde los cielos, todavía tienes ídolos, en el corazón, todavía, tienes estos ídolos, en tu corazón, gloria al Señor, aleluya, uno les predica, hermano, y poco les importa, gloria al Señor, lo que uno le está diciendo, y uno le muestra, por la palabra, uno le busca historia, porque esto es historia, también, vaya a las enciclopedias, para que las personas, no quieren leer, se están dejando llevar, por lo que sienta el corazón, a lo engañoso del corazón, y vanas, amado hermano, oh gloria al Señor, aleluya, es vano, amado hermano, gloria al Señor, aleluya, tenemos que tener cuenta, amado hermano, gloria al Señor, aleluya, por eso es que, a veces estamos como estamos, porque no estamos haciéndole caso, gloria al Señor, a la voz de Dios, estamos haciéndole caso omiso, amado hermano, no estamos haciéndole caso, a la voz del Señor, aleluya, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, vamos a los niños, porque los niños, muchos de ellos, amado hermano, no les pregunta, oye, y como la pasó a Tejol, ay mami, mami estaba viendo la novela, mami, mami me pegó por esto y lo otro, porque le cogí un dulce, mira, en las noticias increíbles, escuché una noticia en estos días, en la República Dominicana, donde un niño, se comió algo, y vino la mamá, hermano, gloria al Señor, y le pegó, hermano, gloria al Señor, o creo que lo mató, o algo así, amado hermano, estamos viendo, como está el mundo desenfrenado, porque no tiene a Dios, usted y yo, tenemos a Dios, usted y yo conocemos la verdad, que pasa, que no estamos haciéndolo, amado hermano, estamos en unas cosas así, pero en otras cosas estamos asados, amado hermano, esto tenemos que estar 100%, amado hermano, conectado con Jesús de Nazaret, amado hermano, gloria al Señor, no participar de estas fiestas paganas, esto no le agrada a Dios, Dios no le va a dar su gloria a nadie, amado hermano, porque hay muchos predicadores que caen de la gracia de Dios, porque hay muchos predicadores, amado hermano, que se, gloria al Señor, se caen para el piso, hermano, porque empiezan a decir, y yo, y yo, y yo, y yo voy a tener esto, mire hermano, personas que ya tienen la agenda de 2015 hasta 2018, ya llenan hermano, oh gloria, sin saber lo que le va a acontecer, gloria al Señor, sin saberla decirle, si Dios lo permite, oh gloria al Señor, y si esta semana es la última día de tu vida, gloria al Señor, ay mi alma, voy a Dios del cielo, estamos pensando más allá, gloria al Señor, si Dios quiere, amado hermano, si Dios permite, gloria al Señor, pero a los íntegros, a los que se guardan para santidad, amado hermano, no los invitan, lo invitan una sola vez, después te dicen, te vamos a invitar, gloria al Señor, que va hermano, su corazón es recto delante de Dios, yo invito a domingas de nuevo, como es esa dominga, que se viste como una vieja, como es esa dominga, que siempre está hablando de la santidad, pues mira, te vas a cansar de mí, pero yo te lo voy a seguir diciendo, sin santidad nadie verá al Señor, seguir la paz con toda la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, amado hermano, y como siempre yo le decía a los hermanos, en aquel día, a los días se va a saber, si la dominga se va a subir en el rastro, pero mientras Dios me deja hábito de vida, amado hermano, yo voy a pelear por esta salvación, con temor y temblor, amado hermano, oh gloria al Señor, porque yo sé quien me rescató, yo sé quien me salvó, yo sé quien me perdonó, yo sé quien ha tenido misericordia de mí, amado hermano, oh gloria al Señor, como no vamos a gastarnos para Dios, si en el mundo nos gastamos, amado hermano, hoy de nuevo culto, y a quien tú le vienes a dar el culto, al pastor, a quien tú le vienes a dar el culto, al hermanito, para que te veas que vienes todos los días, te estás engañando tú mismo, aquí hay que dar el culto a Dios, aquí hay que hacerle fiel a Dios primeramente, amado hermano, oh gloria al Señor, porque te estás engañando tú mismo, gloria al Señor, aleluya, oh mi alma, adora Dios del cielo, aleluya, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, santo, santo, santo es el Señor, en mi alma, adora Dios, que lindo es mi Cristo, amado hermano, tenemos que darle el culto al Señor, tal como es hermano, una de las cosas que quise cambiar el horario, más temprano hermano, porque me gusta llegar temprano a la casa de Dios, no cuando voy a dirigir, porque hay hermanos que tienen la mala costumbre, amado hermano, que cuando les toca dirigir el devocional, que cuando les toca predicar, mira, son los primeros que llegan aquí, si el culto empieza a las dos de la tarde, ya están a las dos y media aquí, si el culto empieza a las siete de la noche, ya están a las seis de la tarde aquí, porque van a dirigir, porque van a tener parte hermano, pero los demás días, que porque tú no llegas temprano entonces, aleluya, solamente los días que vas a participar, aleluya, en algo, en un especial, porque aquí a quien le sirve es a Dios, hermano, cuando tú le sirves a Dios, tú vas a caer en gracia con los hombres, hermano, oh gloria al Señor, cuando tú haces algo para Dios, mire hermano, hágalo, aquí venimos y limpiamos el templo, y yo lo digo para la bronca del Señor, para que usted vea, hermano, yo no tengo que decirle al pastor, pastor, ya limpié el templo, pastor, dice, no, 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 hermano, hágalo para Dios, la recompensa viene de Dios, aleluya, gloria al Señor, mi alma, adora Dios del cielo, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, tiene que saberlo todo el mundo, lo que usted hizo, en la obra de Dios, amado hermano, no, este es para el Señor, porque trabajamos para Dios, nuestro Padre celestial, aleluya, esa es la recompensa que a mí me gusta, y usted sabe cuál es la recompensa que me gusta de Dios, que Él me fortalece, en el momento de enfermedad, Él está conmigo ahí, que en el momento de la soledad, Él está, mira aquí estoy solita yo hoy, bueno, tengo al Padre y al Espíritu Santo, y yo estoy gozosa, porque ya, mire hermano, no sé usted, pero yo tengo siempre un calendario conmigo, en mi cartera, cuando los médicos quieren que yo vaya, yo ya sé que los martes, los jueves, eso es para el Señor, es aquí para el canal, a veces hay doctores que solamente los jueves, te pueden ver, pero mira, uno puede ser excusa, verdad, gloria al Señor, aleluya, pero yo tengo mi calendario, porque uno tiene que ser, uno se tiene que organizar hermano, uno no puede seguir ahí a lo loco hermano, uno se tiene que organizar, son siete días, aleluya, dice la Biblia, que Dios reposó el último día hermano, y las personas quieren todos los días, limpia, que te limpia, limpia, que te limpia, limpia, que te limpia, no es malo limpiar hermano, es claro, bueno, tener su casita, verdad, limpia, olorosa hermano, porque tampoco vamos a tener los trastes así hermano, que estén cogiendo gusanos, no hermano, gloria al Señor, tenemos que verdaderamente tener un balance, usted tiene un calendario, apunta en el calendario los días, apunta en el calendario, los días que tiene que ir a ver al médico, o los días que tiene cita en el estado, en el huelga, como uno dice, gloria al Señor, aleluya, entonces para el Señor, por qué no nos estamos sacrificando, y yo decía, wow, cuando estaba los martes y los jueves de 12, a tres de la tarde, yo llegaba a mi casa a las cuatro, cuatro y pico, porque a veces me quedaba limpiando el templo con mi esposo, y llegamos tarde, y tenía que estar bien ajorada hermana, gloria al Señor, aleluya, y yo decía, no Dios mío, yo tengo que hacer algo con el horario, gloria al Señor, porque estoy viniendo bien a prisa, gloria al Señor, aleluya, y gloria al Señor, y llego, y sé de las personas que siempre me ha gustado llegar temprano a la casa del Señor, hermano, siempre me ha gustado para la gloria del Señor, hermano, gloria al Señor, Dios mío, qué hago, y rápido, qué bueno tener el Espíritu Santo en nosotros, hermano, que nos da la sabiduría, aún para eso, hermano, yo voy a cambiar el horario, ya las dos y media estoy afuera, aunque llegué a la una a mi casa, pero me da tiempo de cocinar temprano, esto no está a la hora, hermana, gloria al Señor, y mira, hermano, gloria al Señor, vamos a tener un balance en todo, gloria al Señor, aleluya, tengo que estar trabajando en la obra de Dios, pero también necesito sacar tiempo para mi familia, personas que están para arriba y para abajo, en la obra de Dios, visitando a los enfermos, teniendo allá comida por los deambulantes, para aquí y para allá, pero la familia la tienen como descuidada, descuidada, hermano, y no podemos descuidar a nuestra familia, no puedes descuidar a tu esposo, no puedes descuidar a tu esposa, no puedes descuidar a tus hijos, gloria al Señor, aleluya, tienes que sacar un día para ellos, gloria al Señor, gloria al Señor, aunque sea caminado por el parque, mi alma duela del cielo, saca tiempo con tu familia, pero hay muchas personas que dicen, oh no, primero el Dios, luego mi ministerio y mi familia, y se caen por el chojo, hermano, no, primero el Dios, luego tu familia, y luego tu ministerio, y las demás cosas, amado hermano, gloria al Señor, tenemos que tener cuidado, amado hermano, gloria al Señor, valore lo que Dios le ha dado, hermana, valore lo que Dios le ha dado, hermano, valore a sus hijos, gloria al Señor, aleluya, no lo estés comparando con otros, amado hermano, eso duele, mi alma duele desde el cielo, oh gloria al Señor, no veas tuya, tú no sirves para nada, tú nunca vas a llegar a nada, no, ese es, gloria al Señor, ese lenguaje para allá, para el mundo, si yo lo veo misionero, yo lo veo angelista, gloria al Señor, es como las personas, que certificamos nuestro hermano, su muerte en estos días, el domingo, gloria al Señor, dice hermano, su muerte, es que yo veo a aquellas personas de ambulantes, gloria al Señor, aleluya, mi fe es más allá, yo no los veo porque están todos así apestosos, o que estén más vestidos, o que estén barbú o no, barbú sin afectarse ni nada, pero el domingo, gloria al Señor, me llama la atención uno de ellos, que desde el principio lo hemos visto ahí hermano, y como llegó ese hombre, ese hombre llegó con un mal olor terrible, como llegó con su brazo, que no podía estirarlo porque le dieron una pela, como llegó aquel hombre con su ojo hinchado hermano, bien barbú, hermano, gloria al Señor, bien triste, gloria al Señor, y el sábado cuando fuimos, porque él va todos los sábados, los sábados que vamos a repartir conmigo, para la gloria y honra de Dios, lo digo, lo vimos, gloria al Señor, aleluya, y yo lo toco así, y yo nunca, yo no sé cómo usted se llama, y cómo usted se llama, gloria al Señor, aleluya, y él me dice, Pedro, wow, Pedro, verdaderamente se está viendo el cambio, y él me dice que visita una iglesia, no sé cuál es la que está visitando, pero estamos viendo el cambio en estos hombres, amados hermanos, mi esposo no lo reconoció, porque se había afeitado, gloria al Señor, y yo, wow, qué lindo está Pedro hoy, mi armadura del cielo, y bien vestido, gloria al Señor, con sus coas, amados hermanos, bien protegido para el frío, gloria al Señor, aleluya, hermanos, eso lo está haciendo Dios, y yo le decía al hermano Samuel, yo no lo veo así, que va a seguir de ambulante, yo lo veo predicador de la palabra, yo lo veo a un evangelista, más adelante, gloria al Señor, quién sabe que estos vayan a hacer las almas, gloria al Señor, de los pastores, gloria al hermano José, hermana Debbie, porque Dios obra por ser de los misteriosos, hermanos, Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce, hermanos hermanos, con qué intención usted está trabajando para Dios, si estamos trabajando con la intención para que el hombre me vea, olvídese, no vamos a recibir recompensa, pero la recompensa viene del cielo cuando nadie se entera de lo que tú estás haciendo, yo pongo y grabo hermanos, gloria al Señor, pongo fotos verdad en mi página, y en YouTube también, no para que vean lo que estamos haciendo, no, porque aquí la gloria nos da a Dios, pero para que usted vea, porque hay muchas personas que cooperan, hay muchas personas que me dan donaciones, amén, gloria al Señor, de pan y de bizcocho, de pastel verdad, para uno llevarlo para esos sitios, yo quiero que ellos vean que lo que ellos nos dieron, lo estamos utilizando hermanos, porque hay muchas personas que, que cogen estas cosas para ellos, amado hermano, gozarse de lo que le están dando, no, gloria al Señor, muchas personas le dan donaciones, y ellos cogen lo mejor, y lo peor se lo dan a las demás personas, eso no es de Dios hermano, gloria al Señor, aún cosas que yo traigo aquí al templo, hermano, no todo el tiempo no se los da a las mismas personas, hay muchos niños, hay muchas familias, gloria al Señor, y a veces separo algunas cosas en la nevera, ah, pero la semana pasada, me acordé que le di a nuestro hermano Axel, pues esta semana, no debe de ser bizcocho hermano Axel, si no se lo voy a otra, a otra pareja hermano, que tenga niños, porque hay que ser justo en todas las cosas, para hay personas que tienen por ahí, estos foodbanks, foodpantry, como uno le dice, gloria al Señor, aleluya, donde sus iglesias, gloria al Señor, dan compras todas las semanas, hermano, y quién escogen las cosas mejor, los pastores, los líderes de la iglesia, eso no es de Dios, amado hermano, gloria al Señor, Dios está mirando desde los cielos, oh, gloria al Señor, mi alma debe decir, hermano, y por eso, yo pongo las cosas así, en YouTube, aun cuando hemos ido a la República Dominicana, me gusta ponerlo hermano, porque hay personas, que me han dado cosas hermano, y yo quiero que ellos vean, que lo que me dieron, eso fue lo que se repartió, yo me acuerdo, que mi hermana Circa, me dio, un montón de cepillos de dientes, oh, gloria al Señor, para la gloria, honra del Señor, verdad, ella trabaja en un dentista, y le donaron, ella mandó a comprarlo, ella mandó a comprarlo, hermano, yo no pagué, fue ella, para la honra del Señor, pero esto no lo tiene que decir, hermano, así que lo digo yo, amado hermano, porque verdaderamente, fue ella que lo hizo, y yo sé que ella no lo ha dicho a nadie, gloria al Señor, pero lo hizo, amado hermano, y cuando llevamos esos cepillos de dientes allá, yo saco una foto, para ver el Señor, con esos niños, con los cepillos para arriba, para que se viera, que los cepillos de dientes, que hermano Circa dio, se llevó allá, a las rutas americanas, no señor, unos bolígrafos del banco, donde yo tengo mi cuenta, también nos los dieron, también, amado hermano, se dieron, los señores, a una bolsa, a una puta que nos dio, nuestra hermana, donde trabajaba en el supermercado, también, estos grotes, me gusta sacar fotos, como prueba, porque en el tiempo que vivimos, hermano, no muchos nos creen a nosotros, amado hermano, pero hay evidencia, que todas las cosas, que me están dando, amado hermano, están llegando a la república dominicana, mi alma duele de cielo, una hermana de Hartford, y le quiero testificar hermano, porque Dios, Dios está tocando las vidas, y cuando yo fui al último, viaje misionero, yo decía, bueno, a lo mejor ya no se sabe, para cuándo vayamos a ir de nuevo, pero las cositas que tengamos aquí, hablar con mi pastor, porque todo se hace aquí, hablando con nuestro pastor primero, y después, como los pastores, los señores Barbosa, van para Nicaragua, pues vamos a llevar esas donaciones, para allá, hermano, el cuarto de donaciones aquí, se vació, mire hermano, como es Dios, oh, mi alma duele de cielo, se vació, pero en la misma semana, empezaron la gente, a traerme más ropa, y yo decía, bueno, hay que seguir para adelante, porque qué vamos a hacer, mire hermano, hemos llevado, hemos llevado ropa, a los deambulantes, y se ha ido todo, por el señor, personas a veces, han venido necesidad, y se le ha dado compras, se le ha dado ropa, amado hermano, por el señor, y después dicen, que aquí en Aposento Alto, no se le ayuda a nadie, eso es mentira, del mismo diablo, amado hermano, se están dejando llevar, por el mismo diablo, el padre de todas mentiras, el señor los reprenda, aquí se le ha ayudado a las personas, pobre señor, pero mi pastor de las personas, que lo que él hace, él no lo divulga con nadie, si hace falta una ofrenda, es la ofrenda específica, de esa persona, amado hermano, si hace falta compras, y gloria al señor, y esa persona no tiene nada, se va allí a partidos de donaciones, y si hay arroz, si hay habichuelas, se le da, si le hace falta abrigo, a algunos niños, a cuantos niños, nos hemos ayudado aquí nosotros, se le da hermano, gloria al señor, pero no vamos a estar poniéndolo, por ahí los cartelanos, le dimos comida, talculana, le dimos ropa, talculana, le dimos ofrenda especial, talculana, no hermano, oh mi alma, gloria al Dios del cielo, oh gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, y hermano, y hubo una hermana, donde hizo unos pinchecitos, unas hebillas, en las cabezas, para los cabellos, de las niñas allá, y aún las adultas, cogieron allá, en la República Dominicana, y para la gloria, honra del señor, el sábado fuimos, y hermano, yo lo testifico, porque es que yo me gozo, en Dios, porque es que, tenemos que ver, como Dios está orando, como Dios está tocando, hermano, oh gloria al señor, y una hermana, pues dejó hasta, vio al señor un mensaje, en la grabación, en casa del pastor, también y todo, y es que yo había cambiado, de número de teléfono, y pero me consiguió, me consiguió, gloria al señor, aleluya, y me llamó, dominga, tengo acá unas cosas, para ti, para el próximo viaje misionero, y yo le dije, amén hermana, yo paso por allí, y la recojo, mira hermano, el sábado, fuimos a buscar donaciones, ajá, y pues las repartimos allá, en New Heaven, para la gloria al señor, traíamos poquitas cosas, cuando llegamos aquí, a Waterbury, mi huevo estaba llena de nuevo, de donaciones, de ropa, de pinches, de compras hermano, fuimos a ayudar a una persona, a Jane Highford hermano, y otro, un hermano de la iglesia, gloria al señor, a Jane Highford, que lo conocemos, mamá, dominguita, estaba esperando por usted, usted no me llama ni nada, y le tengo una comprita, por ahí guardar, de lo que me han dado, pero yo no estoy diciendo nada de eso, pues démela acá, démela, hermano, y trajimos compras ahí, trajimos más ropa, palabra del señor, y fuimos donde la hermana, unas cosas bellas, que hizo para los cabellos, para las niñas, amado hermano, unas cosas lindas, hace poco, había ido a Walmart, palabra del señor hermano, y de momento, había un especial de bultos, yo lo había testificado antes, hermano, y gloria al señor, a mí me dan dinero hermano, yo lo que pienso, en la obra de Dios hermano, esa es hermana domingas, y yo lo digo, palabra de la hoja del señor, hermano, y de momento, había aquellos bultos tan bellos, y yo los miro todos, porque a veces los bultos, o las mochilas, gloria al señor, tienen cositas, guardaitas por ahí, como la señal esa de paz, que es diabólica y todo, gloria al señor, aleluya, y yo me los miré bien, no, pero si estos caritos, tan lindos, esto no está feo, estas mariposas, tampoco están feas, que si es filó, si es hermano, gloria al señor, cogí 20 nada más, por lo que era, porque tenía 20 dólares, nada más, gloria al señor, pero todo lo que uno ve, palabra misionera, hermano, hay personas que a veces, botan ropa, en los zapacones, a lo mejor para ti no es útil, pero para aquel hombre, a aquella mujer es útil, gloria al señor, a veces a lo mejor quiere botar una corcha, porque a lo mejor tengo un rotito chiquito, y no quiero coserlo, mira, llámame, que yo los recojo donde sea, amado hermano, porque hay personas que ahora, tú estás durmiendo, y calientito de noche, pero hay muchos de ambulantes, que están cogiendo frío de noche, gloria al señor, hay muchas familias, que le hace falta muchas cosas, mi alma duele a los del cielo, mire, mire hermano, ha sido una cosa linda, la obra de Dios, es que yo me gozo hermano, y yo le garantizo a usted, y le aconsejo hermano, que si mientras usted, le eche mano a la vida eterna, a la obra de Dios también hermano, como Dios, lo va a recompensar a usted, mire hermano, nosotros hemos hecho todas estas cosas, para la obra de Dios, y como el señor me ha sufrido, coja a mí hermano, de las hermanas vienen donde a mí, y dice domingas tenga, o gloria al señor, a mi esposo que se tenga, y mi esposo con las botas, que ya se habían roto, pero Dios le sufrió estas botas hermano, porque Dios es lindo, Dios es bello hermano, gloria al señor, aleluya, a veces tú le estás dando compra a una persona, como me pasó a mí hace poco, gloria al señor, que se le está dando una compra a una persona, y viene un hermano, y me dice tenga hermano, él le dice a mi esposo, tenga que esto, ya pero, donde cojo este, y no, este no es para la compra, que ustedes van a dar, ese es para ustedes, para nosotros, gloria al señor, guau, lo que ya uno sembró, lo coseció rápido hermano, lo que no sabía, esa hermana, que me hacía falta la leche, gloria al señor, oh, mi alma, lo que no sabía, esa hermana, que hacía tiempo, yo no podía comer chuleta, gloria al señor, porque las chuletas a veces, están caras hermano, y uno tiene que trabajar, conforme a presupuesto, gloria al señor, a ver si no se come, una chiquitita, porque está baratita, gloria al señor, pero esa hermana, me dio chuleta, me dio, bueno de todo hermano, para la gloria al señor, yo veo la mano de Dios, obrando, gloria al señor, aleluya, mi alma, doy de las personas, que a veces no le gustan, ablandar la bichuela, porque hay que tengo, que ablandar la bichuela, mejor de los potes, no pues no, a mí me gusta, ablandar la bichuela, así fue que me crió mi mamá, ay, mi alma, doy de Dios del cielo, oh, gloria a tu nombre, que mejor la bichuela, quizá que esa, maradomía, se fue por otro rumbo, no, es que esto es parte hermano, estamos perdiendo el tiempo, en cosas que no, que no, que son fiestas paganas hermano, y estamos dando dinero, gloria al señor, a sitios que no tienen que estar dando, estos, dinero, ahora mismo los pastores Barbosa, van para Nicaragua, gloria al señor, aleluya, mi alma, doy de Dios del cielo, yo no sé si, si se le ha sufrido todo ese dinero, para poder, gloria al señor, poner aquel piso, aquella iglesia, amado hermano, oh, gloria al señor, aleluya, pero hay necesidad en la obra del señor, aleluya, pero las personas, viven mucho, se han desconectado por eso mismo, porque tienen esos ídolos en su corazón hermano, pero aquí yo he predicado la palabra, tal como el señor me la ha dado, tal como Dios me la ha dado, amado hermano, y no me voy a contaminar con nadie, que quiere escuchar a mí, y que no vaya a ellos, gloria al señor, pero hay que seguir para adelante hermano, gracias señor, en estos momentos, te doy gracias Dios, por la fuerza Dios mío, señor, por tu misericordia Dios eterno, señor eterno, gracias Dios mío, porque hasta aquí, señor amado, tú me has dado padre, ayúdanos Dios mío, a seguir hacia adelante, mi señor, a retener tu palabra, a vivirla, no solamente predicarla, sino a vivirla, y ponerla a trabajar en nuestras vidas, señor amado, Dios mío, hay vidas que yo sé, que estuvieron conectados, y escucharon este estudio Dios, hay otros que se fueron, señor, ten misericordia de ellos, mi señor amado, Dios mío, te doy gracias señor, por la fuerza que tú me has dado, en esta preciosa, aleluya, gloria a tu nombre, mañana padre, Dios mío, señor, te doy gracias, por todas las cosas, mi señor eterno, te amo Dios, te honro Dios mío, te adoro Dios, oh señor, estamos en pie, por tu misericordia, mi señor eterno, te doy gracias, Dios mío, en esta preciosa, gloria, señor, tarde, Dios mío, padre, gracias señor, por cada vida, Dios mío, chau, Gracias.